Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, hola, ¿cómo le va? Tengo que hablar un poquito más alto, porque el último capítulo se me cortaba. No sé por qué. Parece que entre todo lo que tenía ahí seteado en el OBS, se cagaba con los filtros. Y si le pusiste un filtro de ruido, ponele. Noisgate, creo que se llama. Y le hablas medio bajito, no te va a tomar la voz. Sí, sí. Era un bardo. Sí, era un tremendo bardo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya está. Ya lo configuré. Bueno, no lo configuré. Desconfiguré todo. Saqué toda la bosta. Es que la configuración del sonido siempre es un quilombo. Por eso yo rompía las pelotas. ¿Te acuerdas que yo estuve un montón de tiempo rompiendo las pelotas con que el monitor, el monitor, el monitor, que yo quería escuchar lo que sonaba, digamos. Y era justamente por eso, boludo. ¿Sabés lo más gracioso? Porque yo miraba, y creo que también te pasaba a vos cuando grababas, que yo miraba el volumen, ¿viste? La escala esa. Sí, la barrita. Y siempre subías. O sea, es como que prácticamente yo decía, bueno, tengo el colchón de que me está tomando bien la voz, pero no. Tal vez, este... Parece que se salió grabado y se me entendía la mitad de las cosas. O sea, se entendía la idea por dónde iba, pero se entendía la mitad de las cosas. Y era como vos, qué pija. Aparte es una poronga porque vos decís, vos te pones a hablar y vas viendo la barrita, y vos decís, ok, estoy en el amarillo, estoy en el amarillo, estoy en el amarillo. Después te escuchás y estás re bajito. Y vas a ser la concha de tu madre. Y ahora estoy ahí, estoy saturando el audio ya por momento y tengo que estar retocando. Pasa que el micrófono que tengo, que vos me regalaste, el cable, el plugin, se jodeó. Dejó de andar un día, así. Dijo, no tengo más ganas de andar. Y dijo, bueno, perfecto, no querés andar. Listo, ya está. Lo mismo. A tu casa. Entonces compré un cable, y el cable este es de equipos. Entonces, digamos que hace como un quilombo entre algo que no está preparado para eso, y lo representó el mono. Así que, es más, si yo lo pongo, si le saco la opción, en Voimeter le saco, aparece como dos canales, un canal se escucha más alto que el otro, si lo pongo en mono va, obviamente va en uno solo. Claro, te lo esteriliza. Claro, es una bosta, pero bueno, aún así, aún así uno hace todo lo posible para que pueda funcionar esta bosta de una buena vez. Así que, bueno. Una placa de sonido, tengo que comprar. Baby, ¿qué sé yo? Está dura. Me he hecho con huevo. Ah, sí, yo sé, a mí también me he hecho con huevo. Pará, pará, está sonando unos pochos, Clos. Perdón. Hola, señor Ujo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bienvenido a un nuevo capítulo. Bien, todo bien. Sí, no, salí la presentación ahí, ¿qué onda? Tanto tiempo, la última vez que grabamos. O sea, ojo que no va a haber una persona que hable más de dos. Que no va a estar hablando constantemente, no te va a interrumpir, toda la bola. Excepto el perro. Ah, pero el perro tiene sus opiniones también y son súper válidas. Yo creo que el anime fue un error. Hijo puto. Se está juntando mucho con ese perro. Se está juntando mucho con el viejo que está en la esquina, se llama Miyazaki, ese que tiene el kioquito. Se la pasa hablando pelito de ese. Hijo amargo, ¿viste? Que deje de opinar menos del anime, que me baje las despidas, ¿viste? No, no, que sea buen padre también. Que sea buen padre, porque Miyazaki es el guendo, boludo. A mí en, viste, también. Pero me lo imaginé, me lo imaginé Miyazaki, tipo, ojota, pantalón cargo, musculosa blanca, esa que tiene la estirita acá, y abrazado. Sentado en un cajón de verdura, fumando así, tipo, bien viejo hecho mierda que atiende un kiosco de barrio, ¿viste? Bueno, con los fisuras, ¿viste? De los cartoneros, ya, te traen dos, tres botellas de Quilmes, y se compra, no, no se compra la Quilmes, se compra la más barata, a propósito. Este no te, no te da la bienvenida con un, qué clima de mierda, este te da el, el bienvenido con un, qué anime de mierda de esta temporada, ¿no? Sí, Entrás, entrás con una remera de anime y te dice, no, pibe, andate. No, pero quería comprar una toca. No, Otaku no, no vendemos Otaku. Salí de acá. Con esa remera no entraba, ¿viste? Pero tengo una remera de ping pong anime y yo no me he hecho con huevos. Pero esto todo, pero lo hiciste vos, sigue siendo una cagada, igual, flaco, andate. Andate, tomate el palo, puto. Yo me imagino a Miyazaki así. Es más, hay veces que, cuando veo lo que está documentado, ¿no? De Miyazaki, me imagino todo un padre golpeador, ¿viste? Toda la bola, maltrata a la mujer, maltrata al hijo, y te venden películas súper, claro, ¿viste? Manos arriba, ¿viste? Puedes cerrar. ¿El tipo realmente dijo que el anime fue un error, o es el meme? Es un documental, boludo, que el anime es un error, y los otakus son lo peor que hiciste en el mundo. Igual hay que tener en cuenta una cosa, que es que la palabra otaku en Japón tiene una connotación muy diferente a la que le damos nosotros. No muy diferente, pero sí es ligeramente diferente. No, pero en una cuestión temática, digamos. Es más despectivo. No, pero la diferencia de la que yo referencia es que en Japón el otaku es el fanático enfermizo, pero de cualquier cosa. Por eso ponele, ponele en Denja, en Denja Otoko, en el chat, digamos, son todos otakus, y cada uno es otaku de una cosa diferente. Está el otaku de los trenes, el otaku del béisbol, pero otaku no hace referencia al fanático del anime específicamente, digamos, como si en el resto del mundo. Sí. Esa es la única manera de diferenciar, o sea, la única etiqueta que sirve para diferenciar en otras ramas, porque uno puede decir, bueno, yo soy otaku de Spinetta, ¿viste? Tengo el nendroid de Luis Alberto Spinetta, ¿viste? ¿Te imaginas el nendroid? Un nendroid de Spinetta. Un nendroid de Tanguito, de Charlie. Después tenés los nendroid que son una poronga, o sea, hay una... de Santolalla, ¿viste? Que es lindo para aprender. Hay un nicho de mercado acá. Un nendroid de coso del chano, un pollo, ¿viste? Un pollo. Era el sec, ¿viste? Así como te venden ahora con el de Denjin, pero el seda del chano, el auto chocado, el policía que le dispara y el pollo. El pollo conduciendo, ¿viste? Sí. Hay un nicho de mercado ahí, boludo. Es que nadie lo vio, boludo. Nadie lo vio. Así que ya nos roban las ideas. Un par de llamadas, ya vengo. Registralo, registralo, comprales licencias y empezás a la línea. Un escultor, otro lo vas a hacer. Prepará el proyecto, digamos, y convencí a Nendroid de que venga a invertir a la Argentina, boludo. A Google Company. No, es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Para la presentación. Agarrá el PowerPoint que usaron para la serie de Records Ragnar o este y empezó a empezar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que debe ser a los empresarios japoneses que son todo así, viste, todo riguroso, cuadradito, todo así, todo ordenadito, traerlos a invertir a la Argentina, boludo. Más negocio. No sacan el país adelante, me parece. Ojalá, boludo. Encima de mí viene el Nendroid de Koso, boludo, de Ricardo Ivorio con la estación del poder, viste. Y la del India, boludo, con el vecino de Hugojo todo aplastado, viste. Yo salgo ahí en el techo de mi casa mirando desde lejos en el concierto. Era un set, viste, también el diagrama completo. Sí, hermoso, hermoso. Me imagino los titulares de los diarios. Nendroid y el milagro de la recuperación económica. Y viste que... Con Nendroid sacamos el país adelante. Pero viste que la línea Fickman vendía la... Dije Fickman como si fuera Fickman. sí, Era Fickman. Venden las esculturas estas históricas. ¿Te imaginas uno de Perón, de Videla, con el Falcon Verde? Sí, compralo ahora con el Falcon Verde. Si lo compras ahora te llevas el Falcon Verde y una picana de regalas. Claro, y viene en un set. Filas no incluidas. Es como una línea de G.I. y Joe, viste, que vienen todas las figuras históricas de nuestra historia hermosa argentina. Y todo eso viene en un conjunto en un barco gigante, porque tiene que funcionar de esa manera. Me reimaginé la propaganda. No, en Endoroy de Perón las manos no vienen ni con ella. Claro, son, claro, tenés, las que tenés que comprar por separado y las que se robaron que están embolsadas. Qué lindo. Aparte podés sacarlos tipo en diferentes versiones, ¿me entiendes? O los sacás tipo el Perón capitán, digamos, del 45, el Perón presidente, el Perón presidente de la vuelta. Si me compras, te regalamos la estatua de Pijurro. Claro, la estatua de Pijurro va como piña, pero toda esa cosa vos sabés que vos sabés que hay un par de termos que lo van a ir a comprar, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando en Jodas, pero si sale, vas a ver cómo es. Yo me recompraría un pigma de Perón, boludo. me lo recompraría. ¿Sabes lo que te haría bueno? Yo no tengo ningún problema de decirlo, la figura así de Figman o un tipo de escultura de cuando era de 1 barra 8000 como vos estabas traumado el otro día. 1 barra 8000, la concha de tu madre. ¿La de Menem con el Ferrari? ¿Viste esa foto? No. La de Menem con el Ferrari, o sea, una escultura de esa. Es como piña, boludo. Sí, sí, vos te compras eso y tenés deuda por toda la vida. Tenés mala suerte de por vida. Uno en cuatro, una cosa, el Ferrari así grande, viste. Sí, sí. ¿Para poner en la repisa? No, 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 para poner en el medio del comedor, boludo. Qué lindo. Qué lindo es la historia. Yo me quedé pensando en la de Perón. Te comprabas el muñeco, pero la mano la ponían en otra caja e iba a otra dirección, viste. No te caía. Voy a decir de chista negro porque lo tengo en la cabeza. Comprabas el figma de Julio López y era una caja vacía. Pero quedaba la boinita. Pero quedaba la boinita. Quedaba la boinita. Te compras el figma de Maldonado y viene dentro de una botella, boludo. Claro, viste. Frasco lleno. Te lo venden como los peces, viste. Con barro. Me imaginé el nendoro y de Sergio Denny todo destruido. En la cama. En la cama. Tiene la versión cuando es el del accidente y la versión post-accidente. está internada y en la baja tiene también Kanji como le explico a Sergio Denny. Es así, es así. Te viene destruido y un pegamento de regalo para rearmar. Ah, es como un gumpla de Sergio Denny. Sí, el gumpla de Sergio Denny. Bueno, muy lindo. Después de 14 minutos de puro delirio y que no vamos todos presos. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya 48 me parece. No sé, yo dejé de contar en los 15. Ah, ¿vos van a grabar? Estamos grabando. Estamos grabando. Ah, mirá vos. Qué enterado. Puta madre. Tendría que haber hecho comentar a los más racistas. Ah, sí, No, pasa que en la historia de Argentina no hubo mucho racismo en la que estamos tocando. Si venís un poquito más de ahora, ya sería contas, anécdotas de misoginia y cosas así. Mirá cómo me ponés, por ejemplo. El otro día estaba pensando porque uno piensa en estas cosas porque es medio pelatudo, digamos, pero si vos comparás la historia estadounidense con la historia argentina en lo que a racismo refiere, es como que nosotros estábamos tipo súper adelantados, digamos. O sea, Estados Unidos fue a la guerra por la esclavitud y nosotros declaramos la libertad de vida en 3.800 3.113, ¿entendés? Declaramos la libertad de vientre antes que la independencia. Sí, zarpado. Te entendí la libertad de vientre en vez de la libertad de vientre. Te entendí eso, pero lo dijiste bien. Yo te dije libertad de vientre. Ah, de vientre. Ah, de vientre. Podían tener panza o qué onda. No, es que yo no conozco bien el porqué, pero lo puedo suponer, digamos. me imagino que como obligar a todos los dueños de esclavos a que liberen, expropiarles los esclavos a los dueños iba a ser para quilombo, la asamblea del año 13 agarró y dijo, esto es lo que imagino yo. Bueno, a partir de ahora todos los que, todas las personas que nazcan hijos de esclavos son libres. No son esclavos como venía siendo hasta que los hijos de esclavos eran esclavos, digamos. O sea, declararon que la esclavitud dejaba de ser hereditaria. Entonces, en una generación te quedaste sin esclavos. Claro, entonces es todo mentira eso de mi provengo de familia inmigrante. También es cierto, también es cierto de que en Argentina no había esclavitud al nivel. ¿Eso quiere decir que no tengo sangre ruso-italiana? No, lo siento. No sé, sos un mal, de una descendencia esclava. Siento. De una descendencia. Vaya a buscar a su abuela y cague la trompa. ¿Por qué no te liberaste? 25 años a la tiga puteando a la raza. Me salió mal a jugar. Sí. Bueno, si no lo saben, nosotros somos un poco de anime, por si no lo saben. Te cuento. No parece. Te informo que obviamente boludeamos un poco con estas cosas. Y hoy vamos a hacer un pupurrí de un montón de temas, ¿no? Depende cómo nos tome el tiempito. Estamos bien de tiempo. No te preocupes, Demo. Estamos bien de tiempo. Así que... Tengo el cronómetro acá. Está corriendo. TikTok, TikTok. ¿Está apurado? Uh, está reapurando. Chocó lo absurdo. Me está apurando. ¿Lo podés convertir en VTuber este también? Chocó. No. No quería que te haga el propuesto. Sí, boludo. Un VTuber bastante realista, digamos. Yo supongo que las VTubers por atrás son todos gordos otakus como yo. ¿Por qué se me ve el mago? No sé. Maybe. Se perdió. Como la gente se nos juega de rol. Hay un VTuber Ugly Baster. Ah, sí. El modelo es. Sí, sí. Ahora te lo paso. Le dicen Demo. No le dicen Demo. Hacen podcast. Ah, soy mi propio Ugly Baster. Bueno, muy bien. Señor Demo, ¿con qué querés arrancar a hablar? Tengo, hoy traje tres cositas de las que hablar. La primera de la que quiero hablar es de una película, se puede ver como una película, pero es una serie de tres historias cortitas, es como un anime de tres episodios, se llama Shiki Ori Ori, o está en Netflix en español es Sabores de la Juventud, Flavors of Youth, o algo así. Ya se encuentra como Shiki Ori Ori, ¿eh? Sí, se encuentra también como Shiki Ori Ori, el buscador de Netflix, el buscador de Netflix, boludo, está, hay que sacarse el sombrero, es un buscador de la zamputa, boludo. Está muy bien escrito. Es una serie que se estrenó, es una película original, se estrenó el contra de agosto del 2018, es una serie que yo tenía, no es esa que tenés en la lista, es un montón de tiempo y no, por hecho, por ver, no la, no la ves. Como dije, son tres episodios de 25 minutos, se puede ver como una película toda de corrido, así es como yo la vi. Está hecha por el estudio Comics Wave, que es el estudio que hace las pelis de Makoto Shinkai, Kotorohan Oniwa, Kimi no Nawa, Tenki no Ko, y Suzume, no sé qué mierda, que es la que, la que está por salir ahora. Y lo digo, lo digo porque es significativo, digamos, porque tiene el mismo, exactamente el mismo estilo que tienen las pelis de Makoto Shinkai, tipográficamente. Y bueno, cada una de las películas, cada una de las partes, digamos, cada uno de los episodios, está dirigido por un director distinto, de los cuales uno es japonés, Takeuchi Yoshikata, los otros dos son chinos, las tres historias están ambientadas en China, los otros directores son Li Haolin y Yi, esto supongo que se pronuncia esto se pronuncia Senjin, me parece, pero mi chino es, mis conocimientos en chino son prácticamente inexistentes, así que debo haber dicho cualquier cosa. Como nosotros con el anime. Claro, sí, 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 es como, mis conocimientos en chino son inexistentes a diferencia de mis conocimientos en anime, que también son inexistentes. Sí, obviamente. Bueno, entonces, como dije, Toma ese tiempo, Toma ese tiempo. Hace mucho que no grabo, estoy oxidado, etcétera. Claro. Como dije, es una serie de, son tres historias, cada una es diferente. La primera se llama Fideos de Arroz. Ojo con los nombres. Y sigue a, no me acuerdo el nombre del protagonista exactamente, tampoco es relevante, digamos. Pero la historia, la cuestión es que sigue a un pibe en el que, un pibe que de chiquito la abuela iba a un barcito que había ahí en el pueblito donde creció, digamos, cerca de la casa, le compraba unos, le compraba un plato de fideos onda ramen, digamos, y los comía con la abuela y el tipo te hace toda una descripción de lo que era el sabor de esos fideos y, 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 y todo lo que él sentía y todo lo que para él significaba comer esos fideos con la abuela en la mañana, lo cual, ya, de por sí, a uno que es, este, un poquito occidental, digamos, le hace un poco de ruido porque, tipo, te desayunas un tazón de fideos así gigante. el restaurante ese con el tiempo cerró, el pibe creció, se fue a, se fue a vivir a una ciudad grande y toda la historia es como las tres, digamos, pero esta, esta en particular es como una, es como, es como una llamada a la nostalgia, digamos, constante, digamos, y vos vas viendo al pibe crecer y atravesar las diferentes etapas de su vida comiendo fideos. Lo ves de chico, lo ves cuando estaba en el secundario y se sentaba a comer fideos y pasaba en bicicleta la chica que le gusta, que le gustaba, lo ves de grande en la gran ciudad, tipo, Shanghai, comiendo fideos en uno de estos restaurantes de, de tipo, como si yo te dijera un McDonald's de ramen, una cosa así, que de hecho me parece que los fideos lo prepara una máquina, inclusive, y es como que va haciendo una descripción y al final vuelve al pueblo para una situación muy particular y es como una, me parece que el mensaje de este episodio es como, es como una, como fideos, si, no, pero, no sé si una crítica a la modernidad o una crítica al, a, a, una exaltación, digamos, del, del tradicionalismo, digamos, de, de, como un rescate de la cosa hecha a mano, con amor, y ese tipo de cosas, me parece que va por ahí el, el mensaje, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, eso, eso es todo por, por, por el lado de, de, de fideos con arroz, digamos. Después viene, estoy buscando acá, perdón, vamos a un don, eh, sí, yo me tomo mi tiempo porque total, eh, después viene el segundo, sí, el segundo episodio, la segunda parte, digamos, eh, que se llama Un Pequeño Desfile de Modas. Acá, los personajes son, eh, una pareja de hermanas, digamos, eh, los cuales, eh, que la menor es costurera, y la mayor es, eh, modelo. Está, qué sé yo, eh, está lindo, está lindo, eh, la, la que es modelo, es una amiga que es modelo, una mujer grande, y digo grande, es entre, entre tres millones de comillas, digamos, grande para, para lo que son los estándares, digamos, de la industria del modelaje, quizás, una mina que, no recuerdo, en este momento me parece que, en la serie cumple 30 años, o una cosa así, y la serie te muestra como, a la mina, a la mina van como desplazando, digamos, porque es grande, le van, la mina pierde trabajos, eh, frente a, a otra modelo, que es, más joven, digamos, una pendeja de, de secundaria, y como ella, un poco, tipo, deja de lado a la hermana, por el trabajo, y lleva quilombos, del trabajo a la casa, esto por ahí, puede resonar con, con mucha gente, digamos, porque es algo muy común, eh, mucho, a mucha gente le pasa, que tiene problemas en el trabajo, y como no se puede quitar en el trabajo, llega a la casa, y se la agarra con, con la gente con la que vive, porque bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Nos la agarramos con los que sabemos que están siempre. ¡Carrá el orto! Gracias. Eso significa que, sabés que estoy siempre. Hay que derecho a expulsar. Todo lo odio. La mina se mata, por, por mantener el, el nivel que le exige la, la industria, digamos, de la moda, al punto de, 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 de despreciar a su familia, dejar de lado su salud, eh, y bueno, y al final, toda esta serie de conflictos entre ella y la hermana, se termina, ah, la hermana es, yo acá no te costurera, pero la palabra correcta es modista, ¿modista? Sí, modista, digamos, y sueña con ser diseñadora, y bueno, al final hay, toda esa situación problemática se resuelve, se resuelve muy, de manera muy, 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 muy bonita, muy calia, muy amena. Es una porón. Sí. Muy genérico. Muy genérico. Exactamente. Muy predecible también. Muy forzado. El tercer, el tercer episodio se llama, ¿eh? Te queremos, Makoto Shinkai. Sí. Te queremos ver muerto. Sigamos. Sí. Mi modelo youtuber tiene más trabajo que tus producciones, hijo de puta. El tercer, la tercera parte se llama Amor en Shanghai, y de todas estas quizás es por ahí la que más me gustó, es bastante, bastante linda, la historia tiene unas idas y vueltas bastante interesantes, es la historia de un pibe típico grupito de tres amigos de la infancia, digamos, los primeros años del secundario, dos pibes y una piba, uno de los pibes está, uno de los pibes y la piba se gustan, digamos, y viven en un barrio que yo noté por acá, Shikumen. Shikumen es, por lo que yo entendí, es como un barrio, es como un barrio histórico en Shanghai. Ustedes tuvieron fotos de lo que es Shanghai, digamos, Shanghai es como una ciudad gigantesca, con rascacielos, súper moderna, qué sé yo. Y Shikumen es como un barrio de casas tradicionales, digamos, casas de uno, máximo dos pisos, tipo, casas viejas, obviamente. Humilde. Sí, humilde, pero, 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 más que humilde, lo importante acá es que es un barrio de casas viejas, digamos, viejas, tipo tradicionales. Sí, como un pueblo, que tienen una estructura vieja y todo. Claro, es como, exactamente, porque aparte, la gente que vive ahí en el barrio tiene esa cultura de barrio, esa cultura de pueblo en el medio del quilombo, que es la gran ciudad, digamos, es como si vos metieses un pueblito en el medio de, no sé, Palermo, ponele. Entonces, te muestra la infancia de estos pibes, te muestran cómo el pibe y la piba se empiezan a mandar mensajes, en vez de escribirse cartitas, se mandan mensajes a través de un cassette. Tienen un cassette, entonces el pibe se lo lleva un día, escucha el mensaje de la piba, y en una videograbadora le graba un mensaje, y al día siguiente en la escuela se lo da a la piba, y así se dan tipo mandando mensajes. Eso me pareció muy lindo, es como muy tierno, me gustó mucho. La cuestión es que se arma todo un, esta es Regin Kai, esta historia es Regin Kai, se armató un quilombo, no se armató un quilombo, el pibe y la piba se pelean, porque la piba le dice que ella va a estudiar para rendir, la típica de, a qué, no me acuerdo si es a qué high school, o a qué universidad querés ir, vamos a decir universidad para que se entienda, a qué universidad querés ir, y no, bueno, yo me voy a preparar para rendir a esta universidad, que es tipo súper grosa y re exigente y súper pro, le dice la pendeja, porque los padres la obligan a aplicar, digamos, a esa escuela, y el pibe dice, no, yo voy a estudiar en la escuela de acá del barrio, porque qué sé yo, qué toque, la cuestión es que en realidad el pibe se mata estudiando para rendir e ir a la misma escuela que la piba, el pibe entra a la escuela, pero la piba no, hay una escena ahí que es tipo, muy, o sea, no zarpada, pero es fuerte por ahí, porque se entona con el tono del resto de las historias, digamos, hay una escena, la escena en la que la piba le dice a los padres que no aprobó, y el padre la acaba atropada, o le pega un sopapo, y la piba sale corriendo a la casa, un quilombo, fue como raro, es un tono, la cuestión es que a raíz de esto se separan, el pibe termina, se va a vivir a la zona moderna de Shanghai, termina estudiando arquitectura, y el tipo, tipo, quiere presentar proyectos para revitalizar el barrio, y de la empresa en la que labura, le dice, no, pibe, esto no se revitaliza un carajo, acá hay que echar a toda la gente, demoler todas las casas y construir edificios, digamos, y es como, y está también este tema de, de bueno, de qué hacemos, tipo, revitalizamos el barrio, arreglamos las calles, lo hacemos más bonito, o demolemos todo y hacemos todo edificio, la cuestión es que en el cassette quedó un último mensaje de la piba, que el pibe no escuchó, y lo termina escuchando de grande, donde hace toda una, una corrida, para, vuelve corriendo a la casa de los padres, se pone a revisar caja, para encontrar el cassette, la típica, y al final el pibe termina abriendo un restaurante en el coso, y tiene un final muy a lo que mi no nago, digamos, es como Shinkai de manual, esa historia, pero más allá de todo es muy bonita. Escuché, el cassette, de piano bar, y bueno, ya está, me hago, me hago una carrera de abogacía, ya está. La cuestión es que, mensaje, hacete un café de pibe, no tiene futuro. Esto es Shiki Ori Ori, digamos, es como tres pequeños episodios de algo que parece ser una película de Makoto Shinkai. ¿Todos estos cortos están dirigidos por este tipo? Cada corto está dirigido por un director diferente. ¿Y el guión de Makoto Shinkai habías dicho? No, no, Makoto Shinkai no tiene nada que ver con esto, es simplemente, es claramente una influencia, digamos. El estudio, el estudio sí, es el mismo estudio, es Comics Wave, que es el mismo estudio que hace las pelis de Shinkai. ¿Pero el productor o algo? ¿O directamente no tiene nada que ver? No, no apareció listado en los créditos. Es una influencia, claramente. por la temática, por ahí por el estilo narrativo, vos te das cuenta de que se nota la influencia de Shinkai. Aparte, no me acuerdo exactamente, pero me parece que uno de los directores, Lee Haolin, me parece que había laburado con Shinkai. Mal recuerdo. No, 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 estoy confundido. Bueno, más allá de que ya se demuestra que yo no soy amante del, de este director, para nada, no, no, no me cabe nada de lo que, lo que hace. Sí, reconozco que tiene cosas muy lindas a nivel técnico, a nivel visual, que son alucinantes, son soberbias, pero, eh, las únicas películas que vi, no, no, para nada, las pocas que vi, de la, no son muchas, pero las pocas que vi, no, no me gustaron. A ver, lo que pasa con Shikyo y Ori, es que, eh, es muy parecido a lo que pasa con las pelis de Shinkai. Ah, eso es lo que digo. Son muy lindas de ver, y narrativamente, cumplen. Sí, sí, pero tampoco, no estoy esperando, la narrativa, o sea, no estoy esperando ni siquiera eso, eh, pero que, digamos que, que me meta adentro, que me, que tenga un interés ahora, pero lo puedo comparar con, eh, se llama este, el de Only Yesterday, Isao Takahata, que la, la serie es un, la película, mejor dicho, me corrijo, la película se trata de, de una mina que, ¿Otra vez? que va hacia el pasado, bueno, ni siquiera va al pasado, sino que hace un recuento, ¿no? Igual no lo hablamos, esto lo hablamos, afuera, no lo, no lo, no lo habíamos hablado en la, Ah, es verdad, lo hablamos, este, pero ya estaba, sí, dale, y, y la historia no es, fuá, qué pedazo de historia, ¿no? Si no es un, da esos lives, por cuanto a la historia, hace memoria, sobre los primeros amores, bla, bla, pero, el guión está, muy bien, muy bien escrito, que me hace engancharme, y disfruto, ver, y yo no veo, en eso que está muy bien hecho, yo no veo personajes, sino yo veo personas, esto tranquilamente, te lo puedes cruzar, en cualquier ámbito, en la calle, o por ahí, un compañero, paso exactamente por lo mismo, en ese sentido, viste, y ahí, y ahí me funciona a mí, ahí me atrapa, en cambio, con Makoto Shinkai, no, la única dos películas que vi, o sea, no tiene muchas, creo que lo tienen seis, siete, me parece, y no, no sentí ese apego, no, sentí que son personajes, y no estaría funcionando, en el medio, que es, porque si ponés, en ejemplo, en una serie, en una serie de ciencia ficción, yo me la creo, que son personajes, obviamente, puedes tener una relación, puedes escribirlo, con otro tipo de relaciones, como interactúan cada uno, ¿no? Pero, lo que te vende, ya de por sí, el producto final, es una historia, de aventura, de ciencia ficción, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en el Life of the Lay, lo que te tienen que vender, o lo más importante, son, que esos personajes, pueden, ser personas, que te lo puedes cruzar, en vez de estar girando, el mismo tema, así que, con este, no me pasa lo mismo, y no estoy, como digo, no espero, la gran cosa, ni nada de eso, sé, en dónde me estoy metiendo, pero no, no sé, no conecto, no conecto con la obra. Para mí, por ejemplo, quiero hablar de, de Kimi no Nawa, ¿no? De Your Name, que es como, la obra que, que catapultó, a Shinkai, a la escena internacional, y a la fama. Sí, para mí, el, mucho daño, esa película. Para mí, el, el atractivo de Your Name, y la razón por la que a mí, me gusta tanto como película, es justamente por las cosas, que Shinkai no estuvo, no estuvo en la mano. Claro, que es la parte, que es la parte visual, porque Your Name, te guste o no te guste, es innegable, que visualmente, preciosa, es una, no, es que yo reconozco, es una locura, es soberbio, es soberbio, y musicalmente, esas son las dos partes, que a mí, más me atrapan de, de, de Your Name, digamos, sobre todo porque tiene, eh, tiene los, los temas de, de Randwebs, que es, Randwebs es una banda que a mí, siempre me gustó un montón. Ah, bien. Y los temas que hicieron, para esa película, son, son buenísimos, son muy, muy buenos. No sé, el tema, el tema de la peli, me parece un asco, pero bueno. Tiene tres temas la peli. Sí, sí, pero el tema, el tema, es uno solo, que siempre que suena, y vos decís, oh, este tema suena en bola, y bueno. Vos decís, eh, sen, 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 que empieza, empieza a sonar, unos pequeños acordes, muy al bajo, y empieza a cantar, y después arranca el tema, o sea, empieza a cantar, eh, piripi, piripi, madaconon se caigo, ay, qué gana de matar, qué gana de matar. Me encanta, ese tema es, ese tema a mí me parece, me, 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 me encanta, me parece, no es tan bueno, me activa las ocho puertas. Sí, 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 igual hablábamos, hablábamos antes de, antes, o vamos a hablar después de, no me acuerdo, decía antes fuera el aire, que, de esta banda que a mí me gustaba tanto, y que después de repente de un disco en adelante, no me enganchó nunca más, con Radweeps me pasa algo parecido, todavía puedo escuchar los discos nuevos, digamos, me gustan, pero no me gustan tanto como los discos viejos, digamos, como, hay un disco que se llama Alto Colony Notary, que es, me parece una cosa preciosa, digamos, por ejemplo, y son discos desde mucho antes, de mucho antes de que ellos empezaran a hacer música para anime, por ejemplo. Claro, ¿qué venía esto? Ah, que la música de Your Name es exquisita, y yo no te gusta. No, sí, no, por suerte no tengo ese gusto. Ya te gustaría tener gusto. Qué gusta que soy, boludo. Qué asco. Muy bien. Perdón, vos que viniste muy sobre la hora, te voy a hacer una pregunta, vos, ¿querés hablar de algo? ¿Traes un tema para hablar de una serie? No, simplemente me puse a ver un par de anime de la temporada, Do It Yourself, súper recomendado, Blue Clock, sentí que el primer capítulo fue enrollado, y Poptim Epic sigue siendo Poptim Epic, así que, véanla. Te resumen. Vamos a hacer un par de minutos. Y el Gunda. Pero el Gunda me es como, sí. Dale. Do It Yourself, la serie esta nueva, de las niñas que son carpinteras. Hacen cosas. Voy a hacer esa la idea, porque ya se estrenan tres capítulos, ya cuando se estrene esto, ya va hasta el cuarto, se ha entrellado, ya lo sabrá. En fin, vamos a, con el tema de los tres primeros capítulos. El primer capítulo empezó muy bien, para mí, personalmente empezó muy bien. Sí. El segundo llegué, está bien, está bien, todavía tenés que presentar personajes, está perfecto. Ya el tercero no me gustó nada. Nada. Ya es como, dije, bueno, estás desviando el tema que yo estoy interesado. O sea, te agarraste por otra cosa. Esto no es lo que me prometiste. Ni siquiera eso. Por lo menos, esto es muy propio de mí, ¿no? Estos son problemas más míos que el producto en sí, ¿no? Que, si querés, si tu punto es el anime de carpintería, que, bueno, hagan algo con eso, no sé, hagan la silla del momento, la mesa del momento, el mueble del momento. Y en eso podés mechar una historia de uno de estos personajes. Así como fue nuestra protagonista que quería hacer el asiento para sentarse con Purin, con su amiga de toda la vida. Una cosa, con respecto a eso. Cuando se planteó esto de que no, porque yo quiero hacer el banco para revitalizarme, para reconectarme con mi amiga, mi vecina, qué sé yo. yo pensé que eso iba a ser tipo el proyecto de la temporada, onda, que la íbamos a ver a, a la protagonista, digamos, como Serufu, tipo, aprendiendo a agujerear, aprendiendo a martillar, aprendiendo cómo se subía la sierra. Dos escenas después estaba la silla armada y es como, ah, la concha de tu madre, boludo. Sí, eso ni siquiera fue un problema para mí. Eso me gustó. Es como, apresuró el trámite y pueden hacer más cosas. Yo lo que temo, lo mismo que pensamos con un ojo y también lo voy a dejar que hable, porque también cuente su experiencia, que sea, hola, personaje nuevo, me pasa esto y esto, ah, este es un taller de cafetería, bueno, y el taller de cafetería es como la peluquería de Don Mateo, ¿viste? Es el setting. Y empiezan a hablar boludeces y es como, me he hecho la pica eso. Claro, y por eso. Claro, o sea, la propuesta al principio fue re interesante y muy rápidamente se volvió K-On, boludo. Sí. Claro. Sí, y ahí dije, no, no. Yo estoy a seguir dando, onda. Me gusta el ritmo que tiene, es bastante tranqui. Pero, si no van a seguir haciendo cosas de carpintería y toda la bola, me parece que lo voy a terminar rompeando antes de la mitad. Claro. Es más, los personajes a mí me gustan, los personajes que se vienen presentando, todos los personajes me caen bien, pero no es lo que yo estoy buscando. Ese es el tema. Me gusta esto, visualmente me gusta mucho esto de que la parte de adentro del pelo, digamos, sea de otro color. Sí. O sea, pelotude, pero me gusta. No, 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 realmente se viene utilizando mucho. Sí, más que nada. No, no sé, pero se viene utilizando mucho, sobre todo, estas producciones que son hijos, para mí son hijos de Kyoani, ¿viste? Es increíble que puede tener una gran influencia, aunque uno de las que manejan el estudio de Estación de Kyoani. Y si ves, o sea, obviamente está pegado, si buscas imágenes en Twitter o internet, encontrás los carteles de publicidad de la empresa, de taladro, todo eso, con los personajes de Louis Rossell. Así que tampoco me traería, tampoco me traería que sea una propaganda larga, de 12 capítulos, porque ya hemos tenido un ejemplo. Pero el Lacan Beckett. Ya hemos tenido un gran ejemplo, como Big O, de hacer una publicidad de un juguete, y una serie impresionante y hermosa, como así mismo. Sí. Así que. Sigo debiendo la segunda temporada. Yo también. Y la música es impresionante. Me gusta ese Batman manejando meca. ¿Qué sonido, meca? Mi problema con Do It Yourself, es que no me entrega, el mismo, el sentimiento que espero que me entregue. No me entrega esa sensación cálida que yo busco por ahí en los Slides of Life, de estar tipo, no te digo cagándome de risa todo el episodio, pero sí con una sonrilla en cada, que me saca una sonrisa en cada escena. Y eso es algo que por ahora Do It Yourself no me estaría dando. No me da, no me, no me, no me satisfacen. Yo creo que lo que necesitaría más para mí es, ¿cómo sería? Más detalle a la hora de cuando crean algo, porque mayormente es un agujeríaca, pum, listo. Como que me gustaría que la parte cuando se ponen a hacer cosas sea más detallada y no solo, esta herramienta se usa así. Listo, proyecto terminado. Claro. Y esto es lo que se necesita para ser un gran artista. No, amigo. Ahora podés hacer los muebles para que le des a los cumbios para que venden las mesitas, las sillas, todo eso. Gracias. Ahora sé cómo hacer el engrudo especial. Es un anime de chicas tiernas haciendo cosas tiernas, donde hay demasiadas chicas tiernas y muy pocas, y muy poco haciendo cosas tiernas. Exacto. O sea, como dije, K-On. Sí. Y eso es el terror. Eso es lo que más temería. Pero bueno, si va por ese camino a la serie, no lo dropeo. No, no es para mí. Y fue. Así que ya está. Yo le voy a dar uno o dos capítulos más, hasta ahí. Yo le doy uno solo. No, yo lo voy a seguir. Ya, ya, no. No pienso arriesgarme mucho. Lo voy a seguir, pero ahí, con baja prioridad, digamos. Bien. Lo que voy a contar ahora es algo que me quiero sacar de acá. Porque lo tengo que... Lo tengo que... Es una story. Lo que van a ver ahora no es un anime, sino un manga. que se llama Genkai Pam. Se me blurea todo. Ah, me resuena eso, che. Mirá cómo se blurea. No te voy a mostrar nada. Bueno, Genkai Pam. Hermosa la cámara, hermosa el filtro de blureo. De Endo Yoshimitsu. Ni siquiera me he acordado el nombre y no me quiero acordar el nombre. Muy bien. A ver. Yo le voy a preguntar a Bojo, ¿qué te pasó con Arjuna, Bojo? ¿Quién? Listo. Muy bien. Eso es lo que me provocó esta cosa. Este manga... Tal vez haya uno medio distraído. Sí, sé cuál es Arjuna. No es que me olvide. Realmente me acuerdo cuál es Arjuna. Sí, sí. Se acuerda muy bien. Se acuerda muy bien. Porque siempre le... A veces cuando hablamos fuera, le hablo de Arjuna, le toco porque salta el tema, cosas así, y el otro le crece la vena, ¿viste? En fin. Este de la concha de tu madre. Sí. Eka y Pam. Este manga fue escrito durante la pandemia. ¿No? Es decir, bueno, un manga, escrito en la época de pandemia, se nota que tenía tiempo. Bueno. Y se trata más o menos de una reflexión de este autor con respecto al cuidado de mediambiente. Digo, bueno, un... ¿Cómo se llama esto? Green Friends, creo que se llama. Esta comunidad que se hacía desde los 90, del cuidado de mediambiente, que tiene una etiqueta, no me acuerdo ahora. No. Algo como amigos de la naturaleza, no volveré a ser. Mi época de la marrón. En fin. El tema... Capitán Planeta. Capitán Planeta. En fin. El manga. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, que lo hayan impreso. O sea, es bueno que te lo hayan impreso en una obra. Es increíble quien se lo haya jugado. Se trata de dioses de... de la India teniendo un debate con respecto a qué hacemos con la humanidad, ¿no? Que están haciendo mierda la tierra. Entonces, ponen a prueba a Yura. Hacen un torneo de pelea. Claro, ¿viste? Que tome una decisión con respecto a lo que hace la humanidad, ¿no? Porque toca el tema del COVID, los desastres, la capa de ozono, etcétera, ¿no? Sobre todo las guerras, etcétera, etcétera. Y entonces, todos los dioses hacen todo un truco, una jugarreta para que a Yura tome una decisión. Y esos trucos que hacen estos dioses es hacer catástrofes naturales, ejemplo, o seducen a los humanos para que cometan ciertos crímenes, bombardeen por acá, bombardeen por allá. Y hay otros dioses que son un poco más que no, ni pinchen ni cortan, porque no pueden, porque su, digamos que su categoría o su nivel de Dios, por una manera de decirlo, no pueden hacer nada, pero sirve como como segunda opinión a Asura. Entre esto, Asura entra en... No tiene el poder de admin, ok. Claro. Y no, Asura entra en una especie de de una discusión interna que no sabe qué hacer y de la nada se transforma así, o sea, el manga empieza contándote todos los temas, mitad del manga, Asura, entra en un problema, se convierte en la diosa suprema de todo y hace mierda todo. Pero sin darse cuenta, pero sin darse cuenta, o sea, fue todo totalmente involuntario y ahí se da cuenta de que fue todo planeado por otro dios y que querían resetear la humanidad. Eso es todo lo que hay acá. 200 páginas de puro humo y vos decís, bueno, ¿qué podés destacar acá? Tiene dobles páginas que son hermosas. Los animales están muy bien dibujados. Luego ya tiene una parte que vos decís, bueno, todavía me queda este pedacito de manga. Este pedacito de manga. Historia me vas a poner. que es el último capítulo. Me pones dibujo tras dibujo, así, y es como la vagancia más grande que hay porque son paneles de doble página y ahí es como que te ahorra, como que no sabes qué más agregar a la historia y te pones a hacer eso y termina con que Asura dice, ah, ustedes, todos, todos los dios son todos putos y me hago mi propio partido político y chau. Así termino, así de rápido termino. Porque se me está jodiendo. Termina así, se resuelve todo de la chapa, sí. Porque todo lo que es historia importante es esto. Luego se rugea solo el manga y es una cagada. Esta es una edición local hecha por la editorial Kemuri que uojo, ¿no te acordás de de saber que estuvimos jugando un cierto juego y en la que yo puse de fondo unos unos impresentables a hablar. ¿Te acuerdas, no? De eso. Sí, sí, lo pedófilo de mierda es. ¿Vos te acordás el que tenía la boina? No. Para mí son todos igual de forma. Ese, esto lo sé porque obviamente la editorial del impresentable ese que se llama Leo Mangatuber me parece y tiró esta como una cosa única, ¿viste? ¿Qué pasa? Se infló mucho este manga acá y en todo lado. ¿Por qué? No es por la temática, sino porque había ganado premios. Y cuando lo empezás a leer decís, basta de consumir cosas con premios. ¿Qué premios? No, no, para, para, porque que una obra haya ganado un premio, digamos, no te garantiza que sea buena, pero sí te sirve como referencia, digamos. La pregunta es qué premio ganó, ¿me entiendes? Porque si vos me decís gané un Oscar, ponele, me chupo un huevo, ¿me entiendes? Ahora vamos a decir, ganó, este, ah, ¿cómo que mierda se llaman estos? Puta madre, el creador de Astro Boy, no me sale ahora el nombre. Tezuka. Tezuka. Voy a decir, el autor ganó un Tezuka y voy a decir, bueno, para, algo debe tener. No, es un premio de afuera, no recuerdo muy bien el nombre, pero era un premio así como equivalente al premio Nobel, no, una pelotuda así. La busqué, la busqué en Anilist y no está, como, ni la obra, ni el autor. ¿Estás seguro de que es japonés? Sí, te muestro la foto. Sí, este tiene una re cara de japonés, mano. Puede trabajar en una tinta herida. para el cual es japonés. Es Eldo Yoshimizu, pero bueno. Roberto Yoshimizu, es, y la verdad, lo leí una vez que me había mudado, y digo, bueno, termino, una vez que estaba más o menos con el tiempo para, después de haber entrado varios trabajos, viste, y me puse a leer a ver qué onda. Empieza bien, empieza interesante, un dibujo bastante raro, viste, y bueno, no es raro, sino, es raro o sobresaliente a lo que se hace hoy en día, viste, porque es medio pintado a pincelada, más que, claro, tiene su propio estilo. Con plumil, viste, y digo, bueno, me llama la atención, veremos qué onda, es un tomo, la leí, la verdad que fue un desperdicio, literalmente es un desperdicio, es un, porque, lo que, lo que, lo que quiso plantearse, lo, lo planteó a medias, y es como que, se nota que, lo hizo, cuando estaba muy aburrido, y, tiró esto, como si fuera una gran cosa, mucha gente la, la infló, y, bueno, descubrimos que, no es lo que debe, lo que, creíamos que era. Una vergüenza, no la hable a la gente, ni siquiera el arte es, dentro del dibujo, tiene un par de viñetas, o un par de, páginas que están muy bien dibujadas, pero, en sí, en general, deja mucho que desear, también. No, esto después lo va, esto va directamente al contenedor, boludo, pero a qué año la compre, no sé, ni para vender eso. Esto va para el asado del fin, ¿viste? Claro. Me acabe, porque estoy viendo, un par de páginas, del autor, está lindo, me gusta el estilo que tiene. Sí, está lindo, pero, te quedas corto, te quedas muy corto, pero, en fin, es eso. El desahogo, la nueva ficción. Bueno, nos vemos, usted sí. Yo sigo, ¿con qué? Sí. Ya hablaste de esto. Ah, bueno, hablando de cosas que me tengo que quitar de encima, digamos, acá hay una que, que tengo desde hace rato, porque la terminé hace rato, y que me tengo que quitar de encima. Y es que, por fin, después de años, por fin, después de años de espera, por fin, después de años de procrastinación, me puse como un champion. Un patrón. Claro, pasé los 10 capítulos. Como un campeón. Pasé los 10 capítulos, y me terminé de ver Ginga Eiyu Densetsu, la leyenda de los héroes galácticos, la serie de OAS, de 110 OAS. Bien, ahí. Y es como, fue como, vos sabés que yo la empecé a ver 4 veces, las 3 primeras, vi los primeros 10 capítulos, y la última, me maraté, me lo entendí. No la entendí. La última terminé tirando frases cuando salí de la habitación. Es una, es una obra extraña, difícil de describir, difícil de revisar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Arrancamos por la técnica. Ginga Eiyu Densetsu es una serie de OAS que se empezó a vender en Japón el 8 de enero de 1988, y terminó, puta, no me acuerdo, pero terminó por ahí, creo que el último, la última, no, 2000 no, pero 90 y pico seguro. Dije antes. Ah, perdón, por el 2000 te entendí. Dame, dame un segundo, voy a abrir acá. ¿Cómo se escribe? Eiyu, 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 es una palabra rara. Y el último fascículo, ahí está, y el último se vendía como por fascículo, digamos, como si fuera, no sé, una colección de libros de la nación. Y la última parte salió a la venta en marzo de 1997, o sea, del 88 al 97. Son 110 capítulos de 26 minutos cada uno. Es una serie que adapta una serie de novelas de Tanaka Yoshiki. Tanaka Yoshiki, yo no me acuerdo si tenía alguna otra obra significativa, tenía otra obra significativa, otra serie de novelas, que es Arslan Senki, digamos, que se adaptó, hay un obra viejo de Arslan Senki, y hay una serie nueva que estaba, pero ya está basada no en el manga viejo, sino en el manga nuevo que está dibujado por el flaco de Fullmetal Alchemist. Sí, sí. No me acuerdo el nombre. Pero bueno, está muy bueno porque tiene ese estilo único que tiene él y que es precioso. Él tiene otra serie de novelas que se llama Titania, pero es como es como no, es como también es sci-fi en el espacio, pero no es lo mismo que como X-Men. Quiero decir, está a otro nivel. El estudio es a nivel omega de X-Men debutante. El estudio es Kitty Films, estudio que participó en Eran Once. Película que ya revisamos acá, participó en Maizo Nikoku y en Urusei Yatsura, la original, la del 81 y la mayoría de la animación, o sea, si bien la serie es de Kitty Films, la mayoría de la animación fue tercerizada en otros estudios, principalmente Pierrot, Dean, no hay nada del Dean que nosotros conocemos en esta serie y que tanto odiamos, y Madhouse. el director es Ishiguro Noburo, director de ¿cómo? Cuando más habo sea anime, pero... Cuando más... El director es Ishiguro Noburo, director de Macros, la Macros del 36 episodios que todos conocemos y amamos, director de Orbus y director de Megazone 23. que el otro día me enteré que Megazone 23 tiene música de Shiro Sabizu también. Está en Spotify y está muy bueno. El diseño... El diseño de personajes... La serie tuvo tres diseñadores de personajes principales. Kogagawa Tomori, diseñador de personajes de Dumbine. Onda Naoyuki, diseñador de personajes de Solvianca. Y Sugino Akio, diseñador de personajes de Eranonce. La música es una de las cosas más particulares que tiene esta serie porque excepto los openings y los endings que son muy bonitos, muy muy bonitos, sobre todo el primer opening que es una cosa que lo escucho hoy en día y me pone la piel de gallina todavía es precioso, pero la música de la serie es toda música clásica. Beethoven, Bach, Mahler, hay muchísimo Wagner también. Y no es algo... y no es algo... no es algo menor, digamos, porque es muy... es hermoso como a través de esa música clásica que por ahí hay temas que uno escuchó toda la vida pues son temas conocidos, música clásica, que aunque no conozcas el autor o el nombre conoces la melodía, es muy interesante el peso, la profundidad, la ambientación que le da a la obra. Más de eso en un ratito. Bueno, después tengo los siete. Claro, después tengo los openings y los endings, digamos, anotado acá que no sé si vale la pena que los menciones, pero lo pueden escuchar, tiene cuatro openings y cuatro endings, la serie se puede dividir, entre comillas, en cuatro partes, ponele, y bueno, y eso es como todo por la parte de la técnica, digamos. Ahora, voy a tratar de explicar, pido disculpas por adelantado, qué mierda es Ginga e Yudensetsu, qué mierda es la leyenda del cerebral. Y todavía se sigue haciendo, ¿no? O sea, porque encima teniendo en cuenta que son una serie de Ovas de ciento y tantos capítulos de casi una hora cada uno, ¿no? Y es... No, de 26, 26 minutos cada capítulo. ¿26 minutos? Bien, perfecto. Y es sorprendente que por ahí en Japón tiene un renombre, una serie icónica, pero acá recién ahora hay gente que lo está reconociendo esta serie por este lado del charco. Hay mucha hay mucha gente que conoció esta serie a través de la serie, la remake. Hoy en día se está haciendo, de hecho, creo que la cuarta o la quinta temporada está en emisión en este momento, en esta temporada. Se está emitiendo como Onas ahora, digamos. Se está emitiendo a través de internet. Pasó de Ovas a Onas. A Onas, sí. Pero es una serie que tiene, o sea, no es una serie universalmente popular, digamos, pero sí es una de esas series que tiene renombre y que generalmente a la mayoría de la gente que la vio le gustó o por lo menos si no le gustó la reconoce como una obra magna digamos del anime. Para tratar de explicar qué es, el setting más o menos viene por acá. La humanidad se dejó la Tierra, esto está ubicado en un futuro donde la humanidad dejó la Tierra, se expandió a través de la galaxia, ¿no es cierto? Colonizando un montón de planetas y en el momento en el que nosotros arrancamos la historia, la galaxia está dividida entre dos barra tres digamos fuerzas importantes, digamos. Por un lado tenés al Imperio Galáctico que es una sociedad que está modelada, está basada en la Prusia de la unificación digamos, la Prusia antes de la Primera Guerra Mundial tiene una sociedad estratificada, tiene un kaiser y una kaiserina que yo no sabía que había un femenino de kaiser, tiene un kaiser, tiene nobles, arquitectónicamente se la ve como 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 una los edificios son son ciudades de casas bajas, las casas de los nobles son esas casas tipo de noble victoriano digamos de la época victoriana digamos una cosa así digamos por otro lado está la Alianza de Planetas Libres que es la principal fuerza que se opone al Imperio Galáctico que nace como una como un grupo de gente que se reveló y fueron exiliados del Imperio Galáctico que ya es como visualmente es como el Japón moderno o como Nueva York digamos con edificios rascacielos políticamente son una democracia y tienen obviamente toda una estructura de gobierno que se detalla en la serie y estas dos fuerzas están en pugna digamos la galaxia tiene partes que son navegables y partes que no tiene como dos grandes zonas una en poder del Imperio otra en poder de la Alianza y están conectadas a través de dos corredores el Corredor de Iserlón es uno donde la el Imperio tiene una fortaleza que es como una especie de estrella de la muerte digamos y el Corredor Fesán es el otro el Corredor Fesán es donde se encuentra la tercera fuerza llamémosle entre comillas que es Fesán Fesán es un planeta independiente es un planeta mercante que está gobernado por creo que era un primer ministro me parece que era el cargo o una cosa así y es como el punto de contacto no solo comercial sino también diplomático entre la Alianza y el Imperio ya que las dos fuerzas tienen embajadas en Fesán en el medio de todo este de todo este setting digamos conocemos a los protagonistas por el lado de la Alianza Yang Wenli que es Yang Wenli es un oficial de la flota de la Alianza el pibe es joven el chabón es un estratega de la zamputa pero es un chabón al que no le gusta la guerra es un flaco que ve la guerra como un acto de matanza sin sentido y solo lucha cuando no le queda otra de hecho a través de la serie cuando puede siempre siempre intenta ganar minimizando la cantidad de víctimas la cantidad de muertes posible digamos el tipo no está en una posición de mando al principio estos son los primeros capítulos pero bueno en los primeros capítulos hay una batalla muere su oficial superior y él queda a cargo de una de las flotas y poco después lo mandan a crear crean una nueva flota y le entregan el mando de la flota a él y por el otro lado por el lado del imperio está Reinhard von Lohengram que después va a cambiar el nombre digamos que es un noble de baja cuna es un noble cuya familia había caído en la pobreza y que porque y como estaban en la lona él cuando él era chico el padre termina vendiendo entre comillas en realidad termina entregando a su hermana mayor al Kaiser para que sea una de de sus esposas digamos a cambio de de plata básicamente de y de de plata para poder mantener a la familia básicamente mira o entregame a tu hija y yo te te mantengo y ahí es cuando ahí es cuando Reinhard adquiere una o sea eso a Reinhard como que lo marca de por vida y adquiere una un deseo digamos de conquistar las estrellas conquistar el universo la serie es muy poética por algunas partes y de de purgar al imperio de 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 toda esta nobleza corrupta y fétida digamos que que lo único que hace es abusar de su estatus y abusar de su poder digamos amigo inseparable digamos de la infancia de Reinhard es Kirgi Ais Siegfried o Kirgi Ais que va a tener una de los que también tienen un papel muy importante dentro de la serie es muy difícil hablar de la leyenda de los seres galácticos porque de primero la serie tiene muchísimos personajes pero muchísimos más y tiene un montón y cada personaje con diferentes grados obviamente pero cada muchos personajes tienen mucho desarrollo y mucha historia y mucho trasfondo y mucha mucho significado mucho se puede decir de cada uno de los personajes Kirgi Ais es el compañero inseparable de Reinhard y así es como empieza pero después a medida que avanza la serie aparece otro personaje que es Oberstein que se transforma en uno de los consejeros de Reinhard y entonces el rol de Kirgi Ais cambia un poco y empieza a ser un poco el contrapunto de Oberstein Reinhard es un tipo que valora la nobleza y el honor por sobre todo digamos o sea lo que está bien y Oberstein es un tipo que necesita que está dispuesto a hacer cualquier cosa literalmente cualquier cosa con tal de obtener sus tipos es un chabón súper empírico ahora cuál es el problema Reinhard para poder convertirse en Kaiser necesita de los dos entonces ahí hay un contrapunto me ibas a decir algo no no te estoy escuchando pensé que me querías decir entonces ahí tenés como un contrapunto importante y así hay un montón hay una pareja de amigos digamos que vos lo ves crecer tipo desde pequeños oficiales hasta los altos comandantes de toda la fuerza del imperio que son Rodienthal y Midmayer tenés toda la relación entre Yang y todo su cuerpo oficial es el pibe que tiene un pibe que tipo adoptó que es Julian hay muchísimo para contar es una serie que tiene también una gran carga que es bastante filosófica por partes digamos tiene un montón de temas que trata pero quizás más avanzada la serie por ahí de la mitad para adelante está siempre esta idea está sobrevolando esta idea de fondo donde donde los personajes incluso reflexionan sobre esto que por ejemplo Wenli es un demócrata republicano digamos pero a muerte el tipo está convencido de que la democracia es el mejor de los sistemas pero analítico como es se pregunta y duda en parte de la historia qué es mejor digamos si un sistema democrático que puede dar lugar a gente corrupta o sea un sistema democrático gobernado por gente corrupta como es la alianza claramente o un sistema autocrático como el imperio pero donde el autócrata es un tipo de excelsa virtud me entendés es un tipo súper virtuoso como Reinhardt me entendés entonces está esta cosa de decir bueno le damos el poder a la gente que nos gobierne en una manga de corruptos o aceptamos todos la visión de de Reinhardt que es como la visión de que una persona es como el salvador y es el tipo que puede sacar el país adelante está bueno porque es un tema que al final de la serie no te digo que no se resuelve pero da lugar a sus eficacias tiene un final muy lindo el tono de la serie y esto es algo que también me gustó muchísimo el tono de la serie la serie es una épica una épica en un sentido literario digamos como la ilíada me entendés es la historia de las guerras o mejor dicho la historia de la última guerra galáctica o la la historia la guerra galáctica que dio lugar a surgimiento del imperio en muchos casos sí en muchos casos en muchos casos se los se escucha al narrador haciendo alusiones al futuro como si vos estuvieses viendo un documental o como si alguien te estuviese contando algo que ya pasó digamos por ejemplo qué sé yo dos personajes se despiden ¿no es cierto? y el narrador al final del capítulo dice y así tal partió para tal lado sin saber que era la última vez que iban a poder hablar de esta forma una cosa así no sé no sé qué más o sea de todas las cosas que tengo para decir no sé qué más puedo decir te voy a interrumpir un momento por favor se nota que el primer capítulo yo vi el primer capítulo en un momento que dije no esta serie no estoy para ver ahora y digo y aplaudo mucho o sea me hizo entender que no tengo que estar con la cabeza muy tranqui para ver esto pero no tranqui como diciendo eh quiero buscar algo para estar no sino me refiero a estar en días más relajado para porque el nivel de contenido que te tira a la serie se llama el primer capítulo yo vi el primer capítulo y me empezó a interrumpir nombres 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 terminologías también es muy técnica también en sus palabras no es no es que son este es malo porque es malo no porque tiene un montón de cosas por detrás hay mucho debate en los personajes hay mucho intercambio de opiniones hasta mucho roce con eso y no está muy eso del japonés viste de la cultura japonesa dice eso y lo tengo que aceptar no yo si lo tengo que decir lo que pienso se lo digo y eso estaba muy marcado ya en el primer capítulo ya me hace entender eso y bueno y otra cosa como vos remarcaste los nombres los nombres son larguísimos larguísimos casi toda la mayoría y eso me pareció muy bueno yo dije esta serie la tengo que ver tranquilo porque me va a matar si la veo muy quemada de la cabeza con querer ver algo más relajado no sé un One Piece un Do Yourself no no ese es el camino tenés que tener la paciencia porque en sí tiene un mirá lo que mirá lo que destaco en un solo capítulo o sea tiene una asquerosidad de guión una asquerosidad de guión tiene muchísimo diálogo todas las series así sí y digo en sí yo vos ya lo viste todo viste todo todo lo que sea el original pero yo intuyo que cuando se pone lo que es guerra todo eso van a mostrar pequeñas partes pero te van a mostrar lo crudo que es y eso es lo que sí 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 pero jugué bien entonces y dije no esta serie la tengo que ver con mucha paciencia porque me voy a encontrar con para mí son de esas series que son el ABC del anime porque son lo que son y es importante muy bien dijiste antes de que te guste o no o sea por más que haya visto uno o dos capítulos no te gustó no es para vos no es lo que vos quieres consumir yo soy yo soy más más gordo en ese sentido de que quiero consumir de todo viste no no discrimino el género y a dónde está apuntando y digo sí esto es importante si vos estás metido en este mundo del manga anime es importante aunque sea saber de qué es qué es la leyenda de los héroes galácticos y por qué es esto hoy en día por eso yo te decía que hoy en día siendo una serie vieja siendo Ovas que teniendo en cuenta que Ovas muría en el sexto capítulo décimo capítulo este tuvo cien 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 para tener un hombro pero más pero más de cien y con un guión muy exagerado muy exagerado hoy en día te lo tienen que dar todo masticado para que te puedan enganchar pero es una historia pesada pero si te gusta la lectura si te gusta la yo intuyo siempre estoy hablando dentro de lo que a mí me dejó ese primer capítulo que intuyo que debe ser una serie super bélica ideal de gente que son amantes de sucesos históricos como dijiste las guerras mundiales la de Troya o sea eventos históricos y te pone todo el contexto te pone por qué pasó cuáles fueron las decisiones cuáles fueron los personajes las relaciones de los personajes también calculo al tener un abanico de personajes no lo debes desaprovechar y debes profundizar y tomarse su tiempo de contártelo bien uno por uno sí obviamente no todos los personajes tienen el mismo nivel de desarrollo pero hay muchísimos personajes que tienen mucho mucho desarrollo un comentario te quería hacer sobre lo que decías de que es una serie bélica es una serie que tiene un montón de batallas digamos es la historia de la última guerra digamos pero pero tampoco es tampoco la parte la parte bélica tampoco es el centro digamos las batallas te las muestran desde una desde un punto de vista más estratégico digamos que táctico salvo por ahí cuando hay que hacer tipo alguna operación especial y meterse e invadir alguna alguna cosa digamos pero y lo quiero traducir en un videojuego es como el age viste vos ves que está la batalla pero no estás dentro de la batalla vos tenés que estar planeando de cómo derrotar el vecino iba a decir el enemigo el derrotar al enemigo buscando los puntos estratégicos todas las bolas y después ves la ejecución y debe ser traducirlo o sea yo lo manejo o sea yo calculo que debe ser eso pero las escenas de acción de batalla de guerra no te la van a mostrar completa te van a mostrar pedacitos la previa y el final y cómo se cómo quedó yo calculo que debe ser así no sé vos dime he pensado si los querés comparar con juegos yo me parece que es más un total war digamos porque la guerra te la muestran tipo vista de arriba no es cierto y cómo cómo maniobran las flotas entre ellas imágenes de naves disparando pero son como piezas en un tablero ponele una cosa así y las cosas que van pasando tiene obviamente esta cosa de tan clásica digamos de la ciencia ficción de los 80 que imaginaba las batallas en el espacio como las batallas navales entonces por eso son flotas y toda la bola pero también el movimiento de las naves se lo imaginaban por ahí un poco un poco más sí o como una mezcla digamos si lo queremos decir el llamado es pochoclo y la leyenda de los aéreos galácticos es más para de nicho es más para uno eso sí eso sí es una serie tipo súper de nicho dijimos una serie muy densa es una serie para la gente que le gusta la historia que le gusta la épica es una serie para la gente que hay que estar dispuesta a leer un montón pero sin embargo son muchísimas las cosas que te cuentan a lo largo de esos de esos capítulos yo te dije yo dije antes había 110 si no te cuentan nada hizo un mal trabajo vos ves tipo como como es la lucha de poder digamos porque yo nombré la alianza del imperio Fesan después aparecen los los terraístas digamos que son como una especie de secta religiosa que también hace quilombo y dentro del imperio y dentro de la alianza también hay facciones hay internas hay golpes de estado hay derrocamientos hay alzamientos rebeldes Partido Obrero Claro Millet Lendoroist Exacto Y Perón Claro, sí Y en el medio de todo esto tenemos a a Wenli y Reinhard que son los dos hombres más brillantes de su generación y dato curioso que no es spoiler o sea que es un spoiler pero es un spoiler pero que no te afecta a tirame ese dato que mañana se lo tiro a mi sogro Claro estos dos tipos que son en definitiva podríamos decir los protagonistas digamos de la historia se ven cara a cara una vez en 110 capítulos durante y se encuentran o sea y tienen una reunión que dura dos horas una cosa así y ese es ese es el único tiempo que estos dos personajes comparten juntos en pantalla y yo esto me di cuenta después mucho tiempo después pensándolo y es como narrativamente tiene un montón de sentido porque los dos personajes son tanques son gigantes narrativamente y si los ponés frente a frente a charlar digamos o si los haces interactuar de manera directa claro durante mucho tiempo se cae de maduro que van a llegar a un acuerdo porque los dos son brillantes y ninguno de los dos quieren esta matanza y son tercos y son tercos supongo que son fiel a su principio y es como que yo tengo esta filosofía esta política a mí no me vengas a chamoyar como que qué pelotude y si te puedo dar razón te doy la razón pero me chupan huevos yo tengo mi principio es que es todo lo contrario digamos o sea los dos son tercos y tienen sus principios inclaudicables pero los dos y de hecho en la historia pasa que los dos bandos digamos terminan resignando cosas en pos de llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra y terminar en una a mí me encanta esto en el final en el final de de Kizumonogatari nada que ver pero en el final de Kizumonogatari hay un diálogo donde uno de los protagonistas le pregunta a otro le pregunta no hay forma de que de que estaba viendo Gundam y te lo ve me he echado un feliz domingo escuchá esto porque esto me encanta uno de los personajes le pregunta al otro no hay forma no hay forma de llegar a un final en el que todos podamos ser felices o igualmente felices o igual de felices una cosa así y el otro le contesta no pero hay una solución que puede hacer todos igual de miserables y la leyenda de los héroes galácticos tiene un final de ese estilo digamos no en el sentido de que todos terminan siendo igual de miserables sino en el sentido de que todo el mundo termina resignando algo o dejando algo ¿no es cierto? en pos de un bien superior digamos en pos de terminar con esta matanza sin sentido que mató a tantas porque aparte 110 capítulos como tiene personajes se mueren personajes como Game of Thrones la tenés pero tipo recontra dentro no podés sostener eso tarde temprano además estamos hablando de una historia de guerra tarde temprano uno la va a palmar no es One Piece que tiene mi capítulo y se murió dos o tres claro es que cuando tenés cientos de personajes podés hacer esto antes decía que la serie por ahí es tipo como la serie es como un documental ficcionalizado digamos como si yo estuvieses viendo eso me gustó eso me llamó la atención eso me llamó mucho la atención es como si estuvieses viendo bárbaros o vikingos ¿me entendés? una cosa así pero en el espacio pero incluso adentro de la serie hay un documental hay un episodio que se trata sobre ¿es resumen? creo que es un episodio veintipico digamos no es un episodio no es un capítulo resumen es un capítulo en el que Julian uno de los personajes está viendo un documental sobre la historia de la humanidad y ahí es donde te enterás cómo la humanidad abandonó la tierra quién fue el responsable digamos cómo 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 se formó cuál fue la primera forma de gobierno galáctico cómo eso derivó en el imperio cómo los seguidores de Heinesen se fueron a la mierda del imperio qué sé yo una linda manera de ponerte un contexto exacto te lo cuenta te da el trasfondo de manera diegética es precioso un capítulo de los héroes galácticos hizo más que ocho mil temporadas de Gundam explicándote lo de la tierra y el mar es que vos sabés que para mí querían evitar eso un solo capítulo y el capítulo es eso es Julián tomándome una tosa de té mirando el documental y vos ves el documental con él y aparecen tipo te parece un tipo así un pelado con un culo de el cuello de la tortuga y abajo te dice el lower start dice Juan Carlos historiador especialista en la historia de la tierra Dios bien lindo detalle uno podría ir con la fase de estar leyendo un libro y se va imaginando lo que había pasado se va imaginando mientras lee y se escucha la voz en off lo que viene leyendo pero ahí agarrar registros históricos dentro de una ficción me parece una sabia decisión te la crees yo me creo que este es el futuro de la humanidad es una construcción de mundo la obra le da más aparte la humanidad abandona la tierra entre otras cosas clásico se cagaron a bombazo entre ellos clásico de la ciencia ficción básicamente una guerra de bombuche pero lo loco es si no mal recuerdo en un momento te muestran el mapa y me parece que Rusia estaba del lado de los Estados Unidos y la principal potencia del otro lado de la China y adiviná de que lado estaba Argentina el de China vale gracias y Brasil vamos a defender nuestro supermercado con todo lo que podemos esa soberta no bueno es una serie super larga es una serie de la que puedo hay que estar preparado un montón quiero cerrar claro quiero cerrar con una cosita si bien continueme continueme no dale decime decime vos viste la serie lo siento y tanto capítulo que tiene luego eso tiene películas y toda la bola eso también lo viste bien perfecto sigo siguiendo de eso quería hablar justamente la leyenda de los héroes galácticos lo quiero decir una vez en alemán a ver como me sale Helden Sagen von Cosmosiel de hecho el título en el opening aparece en alemán me encanta precioso la leyenda de los héroes galácticos es una de las pocas series que si uno busca en internet la mayoría de la gente no recomienda ver en orden de emisión o recomienda ver en otro orden que no es el orden estricto de emisión hay dos películas y dos series de Ovas aparte de la serie principal las dos películas son hay una película que es secuela una película que es remake y después hay de la serie de Ovas son extras digamos yo recomiendo yo creo que verlo en el orden que recomienda la mayoría de la gente en internet está bueno el orden es el siguiente es ver primero la película que tiene el mejor nombre de la historia de las películas se llama Wagayuku o a Hoshino Taikai mi conquista es el mar de estrellas my conquest is the sea of stars es un nombre increíblemente poético y hermoso que es una película es una precuela a la serie aunque se emitió se estrenó después de la serie se estrenó ya te digo cuándo en el 88 es una precuela tiene a tiene a Reinhardt como comandante de una única flota digamos y tiene a Wenli ahí salvando el día pero está muy bueno verla como una introducción al tono de la serie porque tiene también estos diálogos tiene este estilo de batallas tiene el mismo el mismo tiene la misma esencia digamos después está Overture en una nueva guerra Overture to a new war y en japonés es Arata Naru Tatakai no Overture que son los primeros ya no me acuerdo creo que son los primeros cuatro o seis capítulos digamos de la serie de Ovas original con extras ¿no es cierto? y remasterizada y toda la bola está buena si la quieren ver como introducción a la serie pero tengan en cuenta que cuando arranquen a ver la serie van a arrancar viendo cosas que ya vieron en otra película después viene la serie de Ovas principal los 110 episodios y después vienen los extras los extras son Gaiden que son como cada capítulo es como una historia corta que va pasando en el medio de los 110 capítulos y Golden Wing que es un extra que te cuenta Golden Wing es una no me acuerdo si es una película o es un OVA estoy casi seguro que es un OVA que te cuenta la historia de Reinhardt como creo que era como cadete del del Imperio Galáctico digamos que es algo que no se ve Golden Wing Reinhardt todo rubio Reinhardt es super ario ¿me entendés? es como el colmo de la heredad el ser del Führer que esa no la vi de hecho porque la verdad es que no me interesa y después bueno está que ya te busco ya te busco exactamente el nombre porque tiene New Tesis The New The New Tesis es la nueva tesis que es la serie de OVA nueva remasterizada no remasterizada rehecha digamos acá está The New Tesis en alemán que se escribe Die Neue T-H-E-T-S digamos T-H-E-S ¿dejás esto en alemán? yo alemán no ve que soy rubio de escrito claro pero bueno la cuestión con las películas es esa mi conquista es el mar de estrellas la recontra recomiendo obertura a nueva batalla está buena pero si no la ves no te perdés nada digamos y yo recomiendo ver mi conquista es el mar de estrellas antes de ver la clase principal de OVA una última pelotudez digamos pero por lo menos en la versión que tengo yo en la versión que vi yo digamos es una versión que fue parcialmente remasterizada retocada porque la cal ¿eh? fue retocada redibujada directamente nada más entonces es muy loco porque sí pero se remasterizaron algunas escenas nada más que yo después vi las originales las originales estaban hechas por hongas estaban muy feas pero bueno al principio los primeros ¿esto fue vendido en DVD o Blu-ray? o sea es que no sé no 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 DVD ni en pedo en los 80 no remasterizados estamos hablando ah no remasterizados sí en DVD en DVD no sé si hay una versión Blu-ray creo que sí no estoy seguro VHS según Betamax o Betamax la versión original ¿no cómo era? Lazardisc Lazardisc oh te imaginas tener esa cosa como ciento y algo ni siquiera son no es como tener una bandeja de todo yo no vi ni lo que vos sabés tener diferentes artistas no es una sola cosa ciento y algo ahí en este armario es la leyenda de los héroes galácticos el armario mira tengo acá mi habitación la de las visitas y la habitación de la leyenda de los héroes galácticos mira alguno si quiere mira la pancarta tiene dos carteles dos cartones grandes en escala 1-1 de los personajes qué hermoso quién pudiera y bueno por ahí al principio se ve muchísimo la diferencia en los primeros 30 capítulos más o menos que vos estás viendo una escena que por ahí o directamente dentro de la misma escena tipo un plano es animación full este 80 y de repente pasás a una animación que es 94-95 y vos decís se nota la diferencia jode un poquito pero no es grave no afecta al disfrute de la serie en general y a medida que avanzás ya está y eso la diferencia esa o dejaron de remasterizar o la diferencia de esa nota es muy lindo muy lindo informe de la leyenda del héroe galáctico la verdad que es una una deuda muy reciente de mi vida porque no desconocía 100% es hermosa está hermosa la amo la recomiendo le puse un 9 950 por ahí me parece realmente me parece que es una serie que está a la altura de la reputación de obra maestra que le ha generado el internet claramente no de excepción por mi parte de lo que sí quiero te interrumpí un ojo no 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 ah bien perfecto no pensé que querías agregar algo por eso no 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 la leyenda del héroe galáctico es una serie que me había hace tiempo así se ponía a hablar y empezaba a poner el contexto y después hablaba de la serie perdón si me fui de boca boludo que me gustó mucho no 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 importa había que resumir esos 110 bueno por mi lado y hablando de deuda sí obviamente porque los espolios acá te van a matar este hablando de deuda no pagué esta vez en esta semana una gran deuda que tenía de hace años allá cuando locomotion pasó a animax viste cuando Sony jugó el canal de locomotion empezaron a estrenar nuevos animes viste toda la bola nuevos animes entre comillas porque era 2005 traían una serie terminando 90 empezando 2000 viste pero bueno era un nuevo anime para mí en sí en fin y uno de esos animes que se empezaron a estrenar por el canal de animax fue Scribe it que se escribe s.cry.ed ¿no? es una serie del 2001 hecho por la legendaria estudio Sunrise que es todo hundan Sunrise es todo hundan y entre esos descarté dos series también parece que la temática de ciencia ficción con Sunrise va casi de la mano hizo las adaptaciones de Seika no Senki no sé si se acuerdan cuál era estoy googleando en este momento la verdad que no me acuerdo Seikai no Senki la serie que nos gustó pero nos olvidamos de todo Crest of Stars sí no queda re linda esa boludo y y Song of the Enders también otra serie de ciencia ficción con me casi toda la bola que yo conocí a Song of the Enders por el videojuego no pensé no sabía que había una serie tiene anime eso recién ahora por eso me sorprendió tengo literalmente la caja con el 1 y el 2 viste de player 3 nunca me importaba de esa boca si tiene un anime bueno y estas cosas lo que recién tiré son de son del 2001 la serie de Song of the Enders el 2001 Seika no Senki digo sí Seika no Senki el 2001 Gundam Evolved es la serie y también hubo una película en el medio de Gundam en el 2001 bueno dirigido por Garot Taniguchi dirigió Planetes o Planetes o Planets como quieran decirlo Back Arrow Planets Planets Back Arrow y luego la serie que tanto ama nuestro querido Hugo que fue director y creador de Code Geass saga todo que forma de matarme las ganas de vivir boludo es increíble hoy me nombran tres series hoy me nombran tres series en fin más un podcast que son incunables te quiero mucho en fin diseño de personaje por Hisashi Hirai que es un diseño de personaje muy particular para aquellos que lo puedan tener en mente es The Immobile Suite Gundam Seat que es una saga que cuántos años estuvo dándole de comer a Sunrise y SoQ no Fafner que es un diseño particular es un diseño de personaje muy particular muy particular la forma como hacen los ojos las caras parece que las caras parecen que están pegadas a on the soul no tienen profundidad es muy telano pero es más o menos también como dibujan los pelos es muy bastante llamativo y que todavía hoy en día se sostenga ese estilo de diseño de personaje es increíble vos ves porque todavía sigue trabajando este tipo y ves lo que hizo hace 20 años y lo que hace ahora es como el mismo estilo de dibujo es increíble el mismo y bueno la música la música es lo mejor que puede existir o sea es increíble la música hecho por Kotaro Nakagawa hizo la música para Koyeas Prince of Skull y Planetis pero ¿por qué en Skryde destaco más? porque es una mezcla entre el jazz más bebop con un poco de flamenco mezclan esas dos cosas y te hace todo el soundtrack de Skryde el soundtrack de Skryde es una barbaridad lo pueden encontrar en Spotify obviamente tiene temas más dentro de lo que es el ambiente o el contexto de las cosas que están pasando pero los temas así que van mezclando el flamenco con el jazz es impresionante súper recomendado este y después bueno Skryde es una obra original o sea obviamente no viene de una adaptación no viene de una novela ni un manga es una obra que salió en la TV como final pero tiene un manga que salió cuatro meses después de la primera emisión porque yo creo que la emisión salió en julio y luego el manga salió en octubre que está escrito igual es una serie del 2001 de 26 capítulos y el manga tiene tres tomos pues el manga adaptará bien y y y hay cosas que o veces el arte empezamos con el arte que es lo que yo puedo rescatar y es un aritoda que hizo dos mangas dos adaptaciones de Hayan Robots y de Mobile Suit Gundam el Sith obviamente hizo los mangas de eso y el manga es muy es muy Araki Araki parte tres viste trazos bien gruesos raya por todo lado diseño muy extravagante por todos lados es muy violento o sea vos ves el dibujo y es como que hay trazos muy muy sacados muy muy salvados el arte es totalmente diferente de lo que es el anime pero totalmente diferente parece que el manga hubiese salido en los años 90 en vez del 2001 en fin no he leído nada me lo debo porque se encuentra en español se encuentra hasta el capítulo 18 y completos los scans ¿no? obviamente completo pero digamos que agarran el manga y lo pegan así al escáner y lo pegan encima o sea no es que lo rompen como hacen la gran mayoría pero ahora le hacen así y es hay momentos que se rompen un poco los globos lo voy a leer lo único que llegué a leer fue el primer capítulo y es otra cosa como esto no tiene acceso con el anime tiene que ver hablemos del anime Scry de 26 capítulos y usted dice más 26 capítulos es corto creo que en dos semanas te lo puede ver tranqui piola obviamente acá nos llegó con un doblaje un doblaje lamentable digamos que se entendía era fiel al guión pero funcionaba para la época sí sí pero le faltaba un poco de personalidad un poco de bujía ¿viste? doblado en civisa media y es malo el doblaje de Kenshin es lo mejor que existe al lado de Scry pero en fin desafortunadamente no se consigue muy fácil en japonés Scry pero si lo consigues en japonés obviamente estoy hablando en español ¿no? capaz en otros sitmas que estén en inglés es más fácil pero hablando en español si lo consigues vas a encontrar con un fansub que yo lo que más odio que te ponen las fuentes de colores ¿viste? con ese borde de color y obviamente a nuestro protagonista le ponen un naranja súper brillante y vas a decir que es inleíble esto capo bueno entonces tuve que ver la versión latina pero estoy decepcionado nada más bueno quítate y esta serie antes de contar la serie quiero contar algunas cosas unos detalles esta serie tuvo como aniversario de 10 años tuvo dos películas resúmenes en el 2011 que fueron entrenadas en cine toda la bola a veces si fueron entrenadas en cine que tienen unos retoques unas grandes diferencias y que desafortunadamente no la vi las tengo pero todavía no la vi no llegué a verla para hablarla de hoy me la voy a reservar además me clave 26 capítulos de esta serie dejame descansar un poco y después veo las películas porque son películas resúmenes capó exacto así que no este me voy a ir con el manga que sé que es otra cosa y va a ser una porquería pero sé que es otra cosa y y por lo que sé que retocaron un montón de cosas como la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda retocaron un poco la serie metieron mano y agregaron escenas que habían sido descartadas de la de la otra serie y se notan que eran series descartadas porque era el mismo coloreado el mismo trazo no había muchas diferencias se nota que era escenas eliminadas en fin esas películas están bastante complicadas conseguirlas hoy en día bastante complicadas excepto por un capo en youtube que lo subió las dos películas que lo subió en mega tardé un tiempo ya tengo un subtítulo en español y ese sí tiene un subtítulo como la gente viste mi blanquito no me vengas con falocada el subtítulo si mi blanquito no te gusta racista alerto y qué mal que me pone naranja azul que sos enfermo boludo el tónico inmundo pero el subtítulo tiene que ser del color del pelo del personaje papá ya le están poniendo color bueno en fin y se queda la serie ¿no? scry it 26 capítulos bueno en los 26 capítulos remarco mucho 26 capítulos a propósito no porque no tenga que decir sino lo remarco porque tiene dos capítulos resúmenes porque mi anime me lo necesita 110 aparte de eso tiene 26 capítulos tiene dos capítulos resúmenes que me dio mucha gracia yo ya me di cuenta esto va a ser un resumen lo iba salteando viste a propósito digamos el capítulo se separa en dos partes ahí ve viste y en la primera parte es el resumen pero el resumen no es un rejunte viste un AMB es una conversación de personajes que le va contando a la otra persona que es lo que estuviste haciendo hace tiempo que no te veo que estuviste haciendo y bueno yo te empiezo a contar y antes te va mostrando lo que había pasado antes empieza a reflexionar sobre todo lo que él vivió diciendo bueno se nota que esto no son los malos propósitos fueron justificados pero me siento mal por eso y así viste y eso digamos que me gustó que lo hayan reutilizado de esa manera como resúmenes y se llama los dos capítulos que son resúmenes trabajan de esa manera y decís bueno te perdono por la intención y después bueno cuando terminan de hacer todo el resumen continúa la historia y no es que continúa son dos o tres minutos muros no son siete minutos de la historia principal así así está ahora ¿qué es Scryer? Scryer es uno de los nequexos que a mí más me encantan literalmente para tener un poco de contexto la tierra puntualmente Japón Japón sufrió un rayo que vino del espacio le cayó un rayo y rompió casi la mitad de Japón convirtiéndolo todo ese terreno en una isla en esa isla la concha de tu madre no era una isla ya una isla en una isla hay una isla dentro de una isla envuelto en una isla sí claramente o sea parte de la mitad y es una isla chiquita en la que se manifiestan algunas mutaciones las personas que nacen o viven ahí se empiezan a manifestarse algo que se llama los alters le empiezan a decir alters en la que se pone y en la serie te dice que hay los alters nativos lo que nacen y los alters refinados te da por entender que la serie agarra gente que empiezan a experimentar con respecto a lo que ya a lo que estaban ahí digamos que no se sabe o no se dice cómo experimentaban eso pero digamos que de una manera u otra quieren crear a estos alters dijiste refinado y me vino a mi mentalidad de jugador de videojuego y me imaginé a dos flacos iguales pegándole con el martillo y haciendo uno viste es más uno este tipo ahora claro claro funciona funcionaría algo así porque después medio en sí bueno eso sería ese sería el set y no ese sería el mundo en el que estamos ¿de qué va la serie? se trata de Kazuma que es un chico no se sabe la edad muy bien no se sabe si es adolescente adulto o sea ponemos un target de 15 22 años entre 15 22 años entre los 7 años ese es Kazuma Kazuma el autor tiene 11 claro y el es un personaje que no quiere elaborar prácticamente no quiere elaborar de nada pero es mercenario y usa sus poderes para hacer trabajos tiene un amigo que se llama Kimishima que le dice mira tenemos un trabajo acá que tenemos que no sé robar ocupar cierto terreno cualquier pedido que nos hagan vamos y total voy a accionar de manera violenta así que lo resolvemos todas las piñas bueno perfecto y así trae la casa digo la plata a casa la casa plata este pero el problema es que este tipo tiene esa bondad viste típico los nequex el niño pobre bondadoso con cero codicia que lo que gana se lo da a cualquier pelotudo que pasa por enfrente 10 mil dólares y empieza a repartir plata porque es así en fin y cada vez trae menos plata a casa bueno esa es la historia de ese personaje del otro lado del charco tenemos a Yoho que es un niño bien todo bien chetaje que es uno de los altos refinados por una manera de decirlo que despertó su poder a través de un problema que pasó en la ciudad donde él vivía un día estaba ahí con su perro en la madre paseando vamos el McDonald vieja y de la nada aparece un alter propiamente dicho o sea toda la figura como es un ser y acá lo dicen como un ser digitalizado como una criatura todo meca todo como si fuera un meca como un robot como un tokusatsu y empieza cuando se invoca ese bicho en donde estaba la ciudad donde estaba él empieza a destruir todo pero voy a decir que tipo de destrucción hace que tira una bomba no desintegra desintegra o sea aparece y empieza a desintegrar a nivel molecular todo deja destrucción si pero no es que hay explosiones desintegra las cosas y ahí bueno una vez que pasó eso este bicho desintegró a la madre con un montón de ciudadanos que estaban ahí en la ciudad obviamente Riujo se da cuenta que no encontraba a la madre toda la bola y estaba el perro medio herido y cuando quiere salvar al perro también desintegra al perro le sacaron a la madre y al perro en el mismo día quedó doblemente huérfano y ahí despierta su alter y vos decís que chotas son los alter que porongas son los alter o sea que es esa fuerza según lo que se explica en la serie son como los stand de Jojo y no a la vez porque Riujo no sé por qué pensé en los stand de Jojo cuando me imaginé invoca invoca a un ser humanoide como si tuviera un chaleco de fuerza todo así atado con dos tentáculos y Kazuma invoca una mano todo bien grande color naranjado y vos decís ¿dónde viene todo este poder? bueno según la serie que la explicación te lo dice el día en el capítulo 1 ¿qué chotas son los alter? dice uno bueno los alter son una transferencia a nivel poder psíquico o sea si si vos empezás a elevar tu poder psíquico a través de emociones haces una transferencia desde el otro mundo el mundo donde cayó ese rayo y traes partículas o un ser desde allá intercambiándolo con algo de acá entonces vas interfazando materia para poder invocar eso y vos lo que invocas o sea vos lo que traes del otro mundo son seres de allá entonces poner un día que casi invoque su alter su brazo y le arrancaste el brazo al otro bicho que está al otro lado del mundo poner ejemplo pero se cumple la ley de conservación de la materia y la energía físicamente impecable sí intercambio equivalente diría intercambio equivalente y o sea por emociones a través de un poder psíquico hacen ese intercambio invocan estos alter sí encima vos dependiendo de cómo controlas las emociones vos le das forma a ese alter es más no solamente le robás un brazo al bicho del otro lado sino que también lo deformás a tu gusto es rarísimo es rarísimo pero te compro yo dije el concepto es extraño es extraño y me encanta cuando son así de falope yo digo sí te recompro es inviable pero te compro gracias por el tecnicismo pero me alegro tanto que te hayas ido por las ramas sí sí me alegro me alegro que haya pasado por ese lado aparte sí aparte digo claramente el prota el prota es un pajero digamos por eso su alter se materializa como un brazo ¿no es cierto? y el antagonista claramente le encanta el genta y de pulpo digamos por eso los espantaculitos y el chaleco de fuerza ¿me acordás de eso? el chaleco de fuerza ah mirá encima hay doble fetiche sadomasoquismo la habilidad del sadomasoquismo claro también o tres fetiches pulpo SM bueno muy bien y bueno ahora ¿de qué vale hacer? ya está ya me contaste los personajes principales me contaste el mundo ¿de qué vale hacer? bueno hay una organización que se llama HOLD H-O-L-D HOLD que tiene una rama que se llama HOLI que esa rama de HOLI son los alter refinados que son la policía que hacen controlar y retener a favor de la humanidad a estos alternativos que no se hagan a lo loco ¿por qué? porque en esta isla tenés la ciudad o sea le dicen la ciudad perdida porque está en esta isla la ciudad y después tenés y luego tenés al otro lado el pueblo ¿viste? y todo lo que es pueblo es tierra de nadie ¿viste? onda post apocalipsis ¿no? es como un setting de Jokuto no can o sea tierra de nadie la ley de la selva ¿no? y entonces HOLI lo que hace es retener a estos usuarios de alter a que no hagan quilombo a la ciudad es eso es preservar la paz esa es la publicidad de cosas por detrás están secuestrando a todos los alters nativos los secuestran los torturan explotan es más dependiendo de qué grado de crimen hayan hecho le dan como tareas de trabajo dependiendo de lo que hayan hecho si vos decís ah vos hiciste esto vos quisiste robar no sé una campaña de medicación bueno de por vida tenés que estar picando piedra a partir de ahora y si no lo haces te comes seis horas de barro de garrote y los maltratan lo experimentan con los alters nativos los llevan por acá por allá le lavan el cerebro le ponen cosas aparatos así para que no tengan conciencia porque hay otros alters que manipulan la 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 mente si la mente la voluntad eso lo quería decir la voluntad de estos personajes y es todo para atrás entonces Kazuma no es un héroe que dice bueno voy a derrotar a Holly y a salvar a los alters no las cosas se presentan o sea se da por que se dan justamente Kazuma estaba en una misión de defender unos territorios ahí en la cosa aparece Holly porque vio con una concentración de usuarios de alters para secuestrarlos y justamente ahí se enfrenta ahí se enfrenta River y Boca Riojo y Kazuma que Riojo y Kazuma son el típico pareja de rivales de típica de los Nequexu que se odian y se aman a la vez porque ese es el concepto Goku y Vegeta claro viste pero nunca se llevan bien nunca se llevan bien es más se entienden los personajes se entienden pero nunca se llevan bien es más que que me dijiste vos ese es eso primero claro porque hay momentos que dice bueno tenemos un enemigo en común vamos a vencerlo pero que te pasa pelotudo me miraste mal me miraste mal y así el roce cada dos por tres y dice sabes que no te banco pobre le dice no te banco vos siempre con esa ropa inmunda no te bañas es que este cheto inmundo y empiezan a dar rollo y es muy gracioso porque en la misma serie dice Riojo le dice a Kazuma no sé cuántas veces nos enfrentamos pero calculo que fueron muchas y aún así nos vamos a recargar trompadas ese ese chiste que realmente en la serie se enfrenta cada dos por tres para uno le puede llegar a ser cansador pero digamos que eso te hace cagar la risa porque no no te hace cagar la risa más allá que a mí me encanta te hace cagar la risa porque se odia o sea no se puede ni ver los tipos y es más voy a espolear el último capítulo pero no por mala leche sino vos sabes que estos tipos no se van a llevar bien nunca en los 26 capítulos nunca se van a llevar bien y el último capítulo particular es un capítulo entero cagándose a trompada es un capítulo a 20 minutos en vez de Dragon Ball necesita un planeta para cagar una trompada no es un capítulo cagándose a trompada primero tiran todos los poderes la tenia quedaron hecho bosta todo cansado todo destruido sangre por todos lados y se siguen dando y encima la escena cuando ya están sin poder y se tienen que pelear mano a mano están muy bien animados muy bien animados ¿te acordás la pelea del anti-spiral contra Simon? viste cuando se dan murras en la película creo que es esa escena es así cuando los golpes si cuando los golpes son se sienten esos golpes que voy a ver que le tira la piña al estómago y le dobla al estómago viste si esa cosa me vuelve loca y bueno Kazuma ¿qué hace contra esta organización? obviamente lo secuestran lo llevan a las instalaciones de Holly y trata de escapar conociendo a su amigo conociendo a su enemigo pasa que su enemigo en el caso de Ryujo lo nombraron como sujeto cantidad de dígitos ¿no? sujeto 1, 2, 3, 4 o sea lo trataba como un como un conejillo y nunca con el nombre y el otro se calentaba al doble porque vos no me estás reconociendo como un enemigo no me estás llamando por mi nombre reconocemos como un enemigo si no te rompo la cabeza y de poco me reconoces como un enemigo te sigo rompiendo la cabeza esa es la filosofía del nuestro protagonista y bueno durante toda la serie van pasando cosas que van relacionadas de ¿qué es Holly? ¿qué hay detrás de Holly? ¿cuáles son los propósitos de secuestrar a estos usuarios? ¿qué pasa en estas tierras perdidas de la gente que se aprovecha del débil de usuarios alter que secuestran y trafican mujeres hacen todo o sea no es que te lo muestran sino que te lo hacen por entender por los diálogos hay diálogos que ven a cierta chica y dice está linda para venderla no sé está buena esta sale salivita pero tendríamos ¿cuánto crees que le podemos sacar a esa rubia? pero después una mina que estaba en lo que secuestraban a mujeres y a una mina sí pero podemos divertirnos un poco con ella o sea te la hacen por entender no hace falta que te lo muestre y eso igual la panadería no compra el pan crudo y hay un montón de esos de esas cosas la historia la historia en sí es frenética es frenética no para nunca salvo por los dos capítulos de estos que le dije de que son resúmenes porque digamos que la trama empuja a que ellos van a tener que descansar tarde o temprano que toman un descanso y justamente ahí se reencuentran con otros personajes que son familiares conocidos amigos también que tienen tanto apego entonces empiezan a abrirse y en esa conversación sale el resumen que yo les acabo le dije al principio es como dije la historia no para nunca las escenas de peleas son muy buenas a pesar del 2001 son bastante fluidas las escenas de acción la música va a corte si hay algo que a mí me encanta que agarro dedicado vivo es poner jazz en escenas de acción o sea me pones esas dos cosas que Black Plotation al mango viste hay un personaje que que es buenísimo que tiene el típico el típico personaje onda sensei viste como el maestro onda el roche viste que lo amas por lo que es por lo que significa que es Stray Cougar que es un personaje que ya viene de una experiencia que fue como un mentor para Kazuma que tampoco no manejan eso de tú eres mi mentor nada de eso sino que se llevan también para las piñas se llevan para las cachetadas y Stray Cougar es un tipo que tiene el alter de velocidad como Flash viste tiene la speed force por una manera de decirlo el tema es que el chabón puede invocar autos para y romper su propio récord invoca a los autos vamos a romper el récord y empieza a correr a pistear como un campeón el diseño vas a acordar del de Red Line claro con esos lentes rosaditos toda la bola y la actitud es muy como decirlo no es es narcisista es bastante narcisista empieza a hablar rápido empieza a hacer monólogo porque él quiere cuando conduce te habla de la importancia de lo que es la velocidad y por qué hay que llegar temprano y por qué hay que hacer ese punto empieza a hablar todo rápido viste en ese punto me pareció uno de mis personajes que me encantaron a mí me compró Stray Cougar me parece un personaje en la hay villanos sí hay villanos hay lindas escenas de peleas cada uno tiene su propósito porque maneja mucho esta serie las metas personales todos los personajes tienen una meta personal que cumplir que tienen que rescatar a un familiar que está internado que uno se metió en Holly para que su hermana vaya a la mejor universidad otro para conseguir una mejor vida porque fuera de la ciudad no había futuro todo tiene su propósito y muy muy aferrado a su propósito hay un personaje también que me encantó que se viste como un Kamen Rider que tiene un Mecha de Alter que el tipo sufría abandono y bullying en la familia en el colegio toda la bola y se aferró a su juguetito que era un robot y ahí que digamos que su robot era el que lo rescataba de todos esos quilombos y entonces eso lo transformó en un Alter justamente despertó su Alter con eso y el tipo está muy mal literalmente está muy mal de la cabeza porque cuando lo derrota Kazuma lo derrota a él que lo hace verga el robot queda re este está mi único amigo si si pero lo lindo lo lindo ahí cuando cuando se ve el personaje que está mal es uno puede esperar que el otro personaje digan y si se enfrentó contra este bueno que lástima no si no como que mal que está me preocupa se tiene que recuperar tiene que estar bien o sea esa hermandad está hay hay una humanidad por una manera de decirlo dentro de los una rivalidad pero no una hijaputa no 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 la rivalidad si no me refiero a los compañeros de este de este usuario ah ok que dentro de Holly o sea y en Holly vos tenés que cumplir la meta y si no cumplir la meta te vas a casa la camaradería digamos y eso me gustó mucho viste siempre apoyándose en el hombro de cada uno la serie en sí como dije es frenética no para nunca la vena vendía no envejece en dibujo en dibujo viste en frame cosas así envejece mal en ritmo no en ritmo va al palo no envejece para nada la música impresionante luego tiene dos temas bueno el opening y el ending que no me acuerdo quién lo cantaba que son Red Scroll Fire y Drastic My Soul que Red Scroll Fire vos lo escuchás y vos decís esto me suena de un lado 2000 me suena algo que escuché en la radio el 2000 empezás a asociar sí Ricky Martin de Sibon ¿por qué? ¿por qué? y buscás el tema Shibon 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 Ania Shibon bueno buscás ese tema y te va a sonar demasiado Red Scroll Fire y es más un guacho se dio cuenta y montó ese tema de Ricky Martin en el opening de Scried y lo subió a YouTube yo me cagaba de risa cuando lo ve y si no lo iba a hacer cuando terminábamos de grabar esto y obviamente si quieren ver esto ya para cerrar ¿no? o sea yo cuando lo había visto en Anima lo vi hasta la mitad me di cuenta en los primeros 14 capítulos y después ya no sabía más nada ni cómo terminaba y ahora que me di la oportunidad de verla me di el gusto diciendo esta es una serie que me la debía me la debía me la debía era muy consciente que me gustaban el opening landing y la música y me gustaba la personalidad de caso viste de un chabón que no tiene un por diosero que no tiene arreglo ¿no? y me acordaba del último capítulo que se hablaba en masa pero no me acordaba qué es lo que pasaba en el medio y ahora que los vídeos yo también me acuerdo del último capítulo porque era el capítulo que siempre enganchaba casualmente siempre lo enganchamos en el otro capítulo capaz lo repetían a propósito pero muy buena serie yo la recomiendo hoy en día que si quieren ver un Equesus totalmente distinto a lo que hay hoy en día es corto 26 capítulos con dos capítulos resúmenes muy bien hechos ponele ponele sí ponele igual la idea está buena sí, sí la idea me gustó este vayan a verlo se consigue fácil en cualquier medio así pirata una página pirata toda la bola el que quiere ver las películas que me avisa que tengo las dos películas capaz las suba en un gestor de carga y se las comparto que las voy a ver sí pero no ahora me haya olvidado un poco ahí ver qué diferencias hay y qué qué historias sacaron porque hay historias que pareciera que sobran pero no es acorde y alimenta mucho al mundo de Scribe al lore al dolore y bueno y este es Scribe estoy viendo el opening es increíble con Ricky Martin sí 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 es increíble búsquenlo en YouTube Scribe Advance no tiene ningún tipo de desperdicio no sé por qué empezaste a hablar de Scribe y empecé a recordar mucha programación de Animax y me acordé que un día empecé Get Backer y nunca lo terminé boludo sabés que sabés que cuando terminé de ver esta iba a decir me voy a ver Get Backer seguro que está buena es un doblaje un doblaje que da calambre o sea me genera diez diez más hernia de disco ya escuché el doblaje y y la animación voy a decir ay no en serio es así no 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 me voy al manga pero sabés lo peor de todo que yo sé porque me lo me clavaron no sé si el spoiler pero me advertí que tanto manga y anime son dos cosas diferentes como que se separan muy temprano las cosas sí sí porque o sea Get Backer para que sepas demo por ahí no lo registras ni en pedo es que en el campo no teníamos Animax claro bueno en Arequitos teníamos Discovery Kit Cartoon Network y el Magic dejá de contar Get Backers este este es una es un Ekexu este de de un dúo no 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 porque tiene que tengo que bueno son son dos chicos que hacen recuperan cosas perdidas ¿no? lo contratan para recuperar cosas que la gente extravió pueden ser objetos pueden ser personas lo que ellos se ocupan y los dos tienen poderes ¿no? y ellos vienen de una ciudad que está olvidadísima que digamos que es la mugre no sé es la villa de retiro por una manera de decirlo donde mágicamente tienen poderes eso es lo que yo recuerdo lo que sí obviamente aparecen más personales con otras técnicas lo que sí yo recuerdo que tiene me encantan los opening que tiene los opening a mí me encantan son unos temones lo que tienen pero me acuerdo puntualmente que estaba dibujado para el orto no es que está animado estaba dibujado para el orto dibujado sí hay a veces que que Jin me parece que es el rubio que le hacen una cabecita así así y la espalda hay un shippeo re violento acá aparte y es que sí yo puse imágenes en google y es como no 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 es una serie que dio de comer mucho la fukoshi dio mucho pero aparte sí aparte el estilo el estilo del dibujo del pelo negro digamos no sé cuál de los dos es claro es típico personaje de y luego está el otro maricota que me deja los cascabeles el rubio no hay otra otra pareja más que es un que usa lente de pelo negro así cortetazo más o menos y otro tiene pelo largo que usa unos cascabeles el rubio tremendo uu que te digo sabes que de todos los personajes me acuerdo me acuerdo un terciario y posiblemente tal vez vos también que es el hombre sin freno me acuerdo por el apodo cuál era dibujame describimelo conducía un camión y su habilidad era no saber apretar el freno sí me acuerdo porque era una de las misiones que tenían que hacer en ese momento me acuerdo cuando lo escuché dije no esto es lo más pelotudo que escuché en mi vida y lo peor de todo es que lo único que me acuerdo precisamente por eso el resto me lo olvidé pensé que me hace me acuerdo que la compañera era me acuerdo que la compañera era una mujer que usaba perfume como ataque o una cosa así sí tiraba el barandazo pero me acuerdo nomás el apodo de ese tipo el hombre sin freno habilidad no se hace el freno contratado para ropa y furioso sí sí tengo fe en la familia con el camión ahí tengo fe en las camiones pero bueno sí justamente cuando la cuando la vi cuando terminé de ver esta yo estaba pensando en ver Scryer digo Scryer Getbackers Getbackers y cuando vi un poquito de Getbackers ¿otro día? o sea nunca no 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 Scryer no envejeció este sí este envejeció para el orto el chabón del camión se llamaba Fernando Desen es el hombre sin freno no va a romper la bola Freno Fernando suena igual bueno no es que de apellido Desen entonces cuando completa cuando firma ponete Desen Fernando que mal que estoy perdón bien a ver bien cuestión Getbackers no esto fue al caso terminó el arco Getbackers no creo que volvemos a tocar una mini cápsula de un arco de ¿cuánto llevamos? dos horas y veinte ya estamos ya estamos iba a hablar iba a hablar de otra cosa más pero no sé si quieren discutirlo a mí también me quedaron cosas en el tintero pero podemos guardarlo para el próximo pronto es más unos topics más que es un debate pero por ahí nos vamos muy a la chapa si si es para debate yo por ahí prefiero con tiempo abrimos con eso el próximo episodio dale dale me parece perfecto bueno por mi parte ya está todo despedida si nos vamos entonces cerrame la ocho bueno nosotros ya nos estamos retirando nos pueden escuchar en Spotify YouTube a veces estamos haciendo transmisiones en Twitch a veces cada tanto pero no hacemos transmisiones de anime porque a Dragon Ball no le gustó y entonces lo que estamos haciendo ahora ponen jueguito agarramos el catálogo de 5K ponemos jugar en el rato pueden haber dejarte dragon campo y bueno así que nos sigan en otras redes si quieren si no bueno no importa nosotros vamos a seguir si quieren meterse en Discord quieren compartir alguna opinión recomendar cosas música serie de anime manga serie o lo que estén viendo o lo que estén jugando vale por mi lado ya está todo dicho así que nos vemos bueno nos vemos gente nos vemos hasta la próxima esto fue un nuevo episodio de Dodo Fractal nosotros nos vamos pero no sin antes recordarles que los queremos de todo corazón chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!